¡Suscríbete al canal! 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 gol, que busca de inmediato robar la pelota, sin embargo ahora sí busca asociarse, recibe de espalda Soto, que es un auténtico camión, abre hacia el sector derecho, punta de la derecha, busca la individual Sosa, Sosa busca ser la chiquita, pero se rehace bien la defensiva y ahora se viene la contra del visitante, bien paradito dentro del círculo central, recupera Guerreros de la Plata, Guerreros de la Plata, tres cuartos de cancha, tocando de primera para Soto, Soto abriendo hacia el sector izquierdo, Conservantes, buscan la individual, se empiezan a asociar los Guerreros, Guerreros en un disparo de larga distancia, en dos tiempos Jesús Montiel Cancerbero le quita todo el efecto y aparte me parece que el viento está jugando a su favor porque le quita toda la potencia, sale jugando el equipo de Tuzos Pachuca, desde el sector defensivo de inmediato con Lagos, Lagos abriendo hacia el sector derecho, ahora con un lateral izquierdo, izquierdo que es plurifuncional este jugador que juega como contención, ahora se posiciona por la lateral derecha, viene el trazo desde el sector izquierdo por parte de González, abriendo la pelota hacia Zamora, Zamora que la baja como con un guante, después le caen tres a la marca, mete la lámina, se marca una falta, hay una diferencia de pesos, queda bastante dolido uno de los jugadores del equipo de Guerreros de la Plata, que buen encontronazo se dieron ahí, me parece que le sacaron el aire de inmediato su compañero Ignacio Sagrero lo asiste, Gerardo Chávez bastante peleado el partido en estos primeros instantes y bueno el medio campo será clave para que alguna de las dos escuadras pueda buscar perforar por primera vez. Sí, seis minutos de juego, como lo dices muy movido, acciones por ambas partes, todavía queda mucho tiempo de juego disponible. Así es, va a venir un despeje desde primer cuarto de cancha, se cobró la falta, la infracción Silva Sergio Ulises Pérez para dar la circulación de la pelota, peina adelante, busca de nueva cuenta Soto que está luchando contra tres y hasta con cuatro, es un auténtico full baje este jugador, el auténtico poder adelante por parte del equipo de Guerreros de la Plata, sin embargo en esta ocasión le marcan una infracción, este dorsal número 26 por parte del equipo local, va a venir la infracción que se cobrará desde primer cuarto de cancha, se apura de inmediato Noel Lagos, abriendo de nueva cuenta con izquierdo, izquierdo para Lagos, esta será la tónica del partido a lo largo con la salida desde el sector defensivo, resbala Rodolfo González, pero me parece que metió la mano y la marca correctamente Luis Pérez, buscaba sorprender Negrete, Ferrer Negrete, pero le comienza a dar pausa a su equipo para que se comience a acomodar, insisto, el viento está soplando de derecha a izquierda en relación a su dispositivo, esto por el momento le está favoreciendo al equipo de Tuzos Pachuca, que hasta el momento no ha logrado tener una buena comunión futbolística, hasta este momento que comienza a triangular y abrir, el balón que va a llegar hasta González, sector de la izquierda, parece que le va a ganar, no parece, el balón le gana, llevaba demasiada velocidad y justo el efecto del viento es el que comentábamos, está generando pues de alguna manera ventaja y a la vez compromete esos trazos largos que tendrá que ser muy precisos por parte de la visita, saque lateral, rompimiento, el viento le rompe todo la potencia y después viene un disparo por parte de Danilo Rincón, que se abre con el efecto que llevaba, será saque de meta en favor del equipo de Guerreros de la Plata que busca apurarse, pero como sopla el viento, tal vez será repetitivo, pero por momentos le está desconcertando el juego táctico a los jugadores e incluso aquí a la cámara a José Manuel Chávez que ya me lo despeinaron, ya anda de raya en medio, el balón que es peinado, balón que se eleva en todo lo alto, está en el primer cuarto de cancha, después mete la pierna bien, va a buscar la Negrete, Negrete que pierde en el duelo, se sigue de frente, rebasa la pelota, el total de su circunferencia será saque lateral desde el primer cuarto de cancha para el equipo de Guerreros de la Plata que hasta el momento está colgando el cero y le está saliendo el trabajo correctamente, adelante Soto compitiendo en un gran duelo con Noel Lagos, este jugador bastante alto, corpulento, adelante por parte de Guerreros de la Plata, continúa con el saque lateral Ferran Negrete por la parcela derecha, buscando a Soto que recibe de espalda, se va a dar la vuelta, va a buscar el centro, no, el balón le rebota a Lagos y por fin consigue una jugada de táctica fija, será córner por la punta de la derecha en favor y la primera de peligro, van a poner a prueba al equipo de Universidad del Fútbol, en este tiro de esquina se suman 2, 3, 4, 5, uno más se queda para el posible contra remate, es Hernández, dorsal número 5, balón que viene cayendo, rompimiento por parte del equipo de la saga defensiva de Tuzos Pachuca, después se apura Leiva, Leiva abre de nueva cuenta para Cervantes, Cervantes que recibe la faltita, ahora sí levanta la bandera, asistente número 1, José del Valle Colín, la marcó correctamente, muy cerca de las acciones, hasta el momento la tripleta arbitral, me parece que un partido bastante parejo por el momento, Gerardo Chávez, pese a lo que se nota en la estadística y en la tabla, se va a venir la táctica fija por parte de Cervantes, pierna izquierda, trazo que viene cayendo, peligroso, el balón que sigue de filo, se relamía los bigotes a la distancia, me parece que era Alba, muy atento Jesús Montiel, y después se viene el despeje, de nueva cuenta Cervantes, Cervantes que baja la pelota, ya viene la salida por parte del Guerrero, después la entrega de manera equivocada para Jiménez que buscaba perfilarse, el balón que va a llegar hasta Contreras, pero Cervantes que está en todos los sectores del campo, yo quiero un Cervantes en cualquiera de mis equipos, un jugador de esos que corre, que se pone el overall, por eso es el capitán de esta escuadra. Ahora sí, el balón con Contreras, Contreras que mantiene la posesión de la pelota, ahí en cortito con Sagrero, Sagrero tocando de nueva cuenta con Leiva, Leiva que levanta la cara, buscando adelante a Soto, Soto que mete la lámina, compite, después empiezan a desparramar los Guerreros, uno, dos, tres, abriendo hacia el sector derecho, ya le hizo la pasada Negrete, no le respeta el movimiento, una serie de rebotes, Negrete que metía la pierna, después Cervantes que no logra llegar a la pelota, hasta que Lagos pone orden en el sector defensivo, después se van a apoyar con Izquierdo, Izquierdo con Lagos, y se va a venir otra vez, armar a orquestar, a lograr tejer la salida, el toque por parte de Luis Carrera, que en esta ocasión sale como contención mediocampista, distribuyendo y armando el fútbol por parte de Tuzos Pachucas, la llegada a tres cuartos de cancha, se perfila de pierna izquierda, disparo que es rebotado, parece que tocó algunas piernas, será córner por la punta de la derecha, lo señala correctamente Francisco Pérez, será el tercer córner para la visita, que es bastante peligroso, y que por el momento está jugando a un contragolpe, porque está dejando que tenga la pelota el equipo de Guerreros de la Plata, Guerreros de la Plata, que está teniendo un buen orden táctico hasta el momento, sin embargo en los tres cuartos de cancha no logra ser lo suficientemente fino, jugada prefabricada, cinco dentro del área buscando el remate, balón que viene cayendo a segundo palo, todo mundo se sigue, cae al césped, Noel Lago se quejaba de una falta, el colegiado Sergio Ulises Pérez dice que no hay absolutamente nada, será saque de meta en favor del equipo de Guerreros de la Plata. Continuamos con el partido Guerreros de la Plata, ante su similar de Tuzos Pachuca, el partido que se mantiene 0 a 0 hasta el momento, la salida de derecha a izquierda por parte de Lagos, Lagos que se acerca con carrera, carrera con un trazo largo de 20 a 25 metros, buscando la pared con Jiménez, Jiménez que se asocia por la parcela derecha, ahí muy cerca con Zamora, buscan tocar la pelota, el balón rebasa la línea lateral, será saque para Guerreros de la Plata, que por el momento está haciendo una muy buena cobertura, con un planteamiento, un 4-4-2, aparentemente con dos puntas, Ronaldo Sosa y Eric Soto adelante, buscando apretar la salida por parte de Tuzos Pachuca, el balón que va a llegar hasta los territorios de Jesús Montiel, este cancerbero originario de Poza Rica. y bueno, el partido en este momento va a tener ahí una situación extraña, un lomito que llega hacia el terreno de juego, y que ingresa de manera clandestina, no sabemos si a favor o en contra del equipo local, pero le pone ahí la cuota, pues la cuota sorpresiva, y el balón después llega hasta los que saben, que es hasta este palco, por ahí correteando al lomito, algunos el balón continúa en circulación, Sergio Ulises Pérez dice que no pasa nada, ahora sí dice, cálmense en tantito, porque tiene que salir el invitado número 24 de esta cancha, se acerca Luis Carrera, ahora sí, ahora sí, ya logró salir de la cancha ese invitado clandestino, para el partido de Guerreos de la Plata y Tuzos Pachuca. Continuamos el partido, estamos teniendo unos pequeños problemas en la transmisión, pero nosotros le seguimos dando la narración, el balón que viene a tres cuartos adentro del área, trazo que venía con bastante jiribilla por parte de Carrera, después se viene la salida por parte de Guerreos de la Plata, tocando hacia el sector derecho con Nava, Nava que le dice, sin tanto chocolatote compadre, que me pones a correr, el balón rebasa la línea lateral, será saque, y bueno, ahí en una situación bastante extraña, pero viendo, pues la parte del equipo, por parte de Tuzos Pachuca, Jesús Montiel, saca de manos, y apura su equipo tocando para Lagos, Lagos tocando ahora con Aburto, Aburto apoyándose, sector defensivo por parte de Tuzos Pachuca, recordemos que a este encuentro llega, como lugar número dos Tuzos Pachuca, el número diez Guerreos de la Plata, once puntos para el equipo local, veintiuno para el equipo visitante, trazo que viene bastante largo, y comprometer, sin embargo Negrete, hace perfectamente higiénica la cobertura, y el balón permite que llegue hasta José Contreras, que muy atento, manejando su área grande, fildea la pelota, después el rompimiento, donde Zamora mete la testa, balón que llega hasta el sector izquierdo, buscando a Cervantes, que ya se cambió de banda, le mete velocidad, pero no es fino en el autopase, el balón rebasa la línea lateral, será saque para el equipo de Tuzos Pachuca, se apura de inmediato, balón para Capitán Carrera, Carrera tocando para Lagos, Lagos que pide movilidad a sus jugadores, de nueva cuenta para Capitán Carrera, el Capi tocando a ras de pasto, trazo fino hacia Olvera, Olvera que está pegadito ahí a la banda de la izquierda, se da toda la vuelta, 360 grados de talento, y después la cobertura más que oportuna, por parte de Nava, que nunca, nunca se comió la finta, y metió la pierna para sacar el balón, balón que en el rebote le favorece al equipo de Tuzos, dentro del área, muy atento, Sagrero oportuno, no le cuento lo que hubiera pasado, si Sagrero no está listo para meter la pierna, como se debe, y después la manda hacia la línea final, será saque de esquina por la punta de la derecha, donde ya se acerca Olvera, jugada prefabricada, junto con Rincón, levanta la mano al estilo del béisbol, dando señales de la jugada, que estudiaron 237 veces en la semana, va a venir el trazo que viene al primer palo, cerrando muy atento, una pierna salvadora, el balón que queda a la deriva, después Cervantes se da toda la vuelta, le rompe la cintura, desparrama Cervantes, después me lo taclean, en la yarda 25 de propio campo, se marca la infracción, por parte de Ulises Pérez, un partido bastante movidito, ordenado el equipo de Guerreros de la Plata, Cervantes Capitán, volviéndose el cerebro pensante, el orquestador, el tejedor de este fútbol, por parte de Guerreros de la Plata, que hasta estos primeros instantes, se ha visto bastante bien, trazo hacia los tres cuartos de cancha, mete la pierna Olvera, levanta una velita, el balón que va a llegar hasta Capitán Carrera, no, mete la lámina, auténticamente Nava, después en los rebotes, le va a llegar la pelota, a Rincón, Rincón que mete la lámina, y muy atento, otra vez Contreras, que se ha comportado a la altura del encuentro, un equipo de Guerreros de la Plata, que no le urge, necesita sumar puntos, para salir, y buscar zona de clasificación, ahora se apura González, González por la punta de la izquierda, muy atento, Leiva, que es un auténtico, un auténtico cazador, mete la pierna, hace la cobertura, y cede, saque, saque lateral, por la parcela izquierda, donde ya se apura Zamora, Jair Zamora, con los largos brazos, mete la pelota, dentro del área, y después, el de la peinada, José Contreras, fildea la pelota, le empieza a poner calma, un partido, que hasta el momento, se ha, pues mantenido, bastante parejo, compita adelante, Sosa, el balón, que en el rebote, le va a llegar, de nueva cuenta, a Negrete, Negrete, que busca asociarse, después le pegan abajo, Zamora, que deja ir la lámina, auténticamente, manda al césped, a Ferran Negrete, será infracción, Gerardo Chávez, me parece, que por ahí, tenías que mencionar algo, o me equivoco, si, mandar saludos, a toda la gente, nuevamente, que nos está mirando, a través de la pantalla, de Facebook, de IVE7, si, tuvimos un pequeño, percanzas, con la imagen, pero ya estamos, nuevamente en orden, en un pelotazo, que llegó justamente, a la cabina de transmisión, pero que ya, todo está en orden, díganle de groserías, ahí en la caja de comentarios, a Gerardo Chávez, por la imagen, se va a venir, la táctica fija, por parte de Capitán Cervantes, dos a la barrea, dos, cuatro, cinco, silba al árbitro, va a venir el trazo, que viene cayendo, peligroso, viene el remate, que no lleva demasiada potencia, la fildea Montiel, pero acabaron, perfectamente la jugada, el equipo de Guerreos, de la Plata, que poco a poco, empiezan a encontrar, esa comunión futbolística, pero ahora se viene el trazo, buscando a Burto, que ya se cambió de banda, dos Francisco Pérez, y es pillado, en posición, ilegítima, el dorsal 133, que comenzó como, pues una especie, de lateral derecho, y ahora ya se cambió, hacia la banda izquierda, no, ya ahí me parece, que ya va a recorrer, hacia su posición original, la salida, por parte de Guerreos, de la Plata, recuerden unirse, a esta transmisión, denle like, es una transmisión, de Vive 7, es la jornada 11, el grupo 8, la zona B, estamos en vivo, desde Mineral de la Reforma, y estamos ya, rebasando el minuto 20, de esta primera parte, el partido, desde el Horacio Baños, Stadium, casa de Guerreros, Guerreros de la Plata, en unos instantes más, les daremos ahí, unos datos estadísticos, pero bueno, lo importante, es lo que nos aqueja, en este momento, cuando se marca, una falta, por la parcela derecha, que bueno, es importantísimo, para estas dos escuadras, tanto para el presente, que vive Tuzos, en la punta, de este grupo, se apuraban ahí, buscaban sorprender, el equipo de Tuzos, y bueno, ahora se las dejo, viene el trazo raso, dentro del área, viene el remate, después, un Machucón, que lleva bastante, Jiribilla, le brincó la trucha, José Contreras, que hasta en tres tiempos, le mata todo el efecto, pero una jugada, medio extraña, ahí con el Machucón, que venía haciéndole, extraños a Contreras, lo ponen a pretos, y después saca, las papas calientes, va a venir el trazo, hasta los territorios de Nava, Nava con dos, que le pisan las espaldas, después vuelve, a sacar provecho, de la jugada, gana saque lateral, donde el equipo, de Guerreros de la Plata, ya logró posicionarse, en tres cuartos de cancha, se apuran con Capitán Cervantes, mantiene la posición del balón, choque fuerte por allá, pero leal, después le esconden, la pelota, el equipo de Tuzos, se apoyan con izquierdo, que levanta la cara, le mete frío, la toca a ras de pasto, con Rincón, el balón, le favorece en el rebote, será saque lateral, y bueno, les comentaba, que viviendo, presentes muy distintos, ambas escuadras, pero, recordemos que en el fútbol, no hay palabra de honor, dentro del campo, son once contra once, y bueno, el más surgido, para buscar, puestos de clasificación, en este caso, es Guerreros de la Plata, jugada, afuerita del área, que buscaba ser individual, se rehace perfectamente, la defensa, ya le hizo la pasada, a Soto, después le pegan, ahí al dorsal, número 34, Ortiz, se marca la infracción, pero estaba buscando, cuajar, de esta jugada, donde Soto, ya estaba haciendo, la pasada, adelante, por el sector derecho, sin embargo, se marca la infracción, balón que llega, hasta los territorios, de Zamora, que rompe, después, Sagrero, bien colocadito, ahí en la central, por parte del equipo, de Guerreros de la Plata, comienza a poner orden, el balón, que empieza a circular, por los botines, del equipo de Tuzos, Tocando para Carrera, Carrera para Izquierdos, tiene a Breto a Largo, después se equivoca, Izquierdo, entrega la pelota, y compromete con Ortiz, Ortiz que va a tocar, para Nava, Nava que ya se dio la media vuelta, balón dentro del área, Soto, una serie de rebotes, el disparo, por parte de Soto, una pierna salvadora, Guerreros de la Plata, acechando dentro del área, buscando perforar, y que llegue el invitado, de honor de esta mañana, de sábado, de 13 de noviembre, el partido bastante calientito, interesante, mete la lámina negrete, línea final, remate, ¿qué haces? ¿qué sucede? se pierde una importante, Erick Soto, le pone un bombón, por la parcela derecha, se encuentra con la puerta abierta, se pierde la primera, se salva el equipo, de Tuzos, Pachuca, en un descuido, defensivo, pero más que descuido, me parece que es, un atrevimiento, por parte de Guerreros de la Plata, que está teniendo, un muy buen toque, una muy buena, comunión futbolística, y bueno, en esa que estaba totalmente, solo Erick Soto, le pone, un auténtico bombón, la desaprovecha, y el marcador se mantiene, 0 a 0, después el balón largo, buscando a carrera, llevaba demasiada fuerza, Gerardo Chávez, una jugada, de esas que va a tener, pocas veces, el equipo de Guerreros de la Plata, si efectivamente, de esas jugadas, que tendrían que haber aprovechado, en el momento, en que sucedió, y pues vamos a aprovechar, de una vez, para, para cuestionarnos, que es lo que vamos a comer, más tarde, no sé que te parecerá, híjole, yo creo que con este clima, se antoja así como, un carboncito, un anafre, no sé, una carnita asada, ¿qué te parece? Pues si es eso, con los mejores cortes, de su sazón Texcoco, que tiene, los mejores cortes, e insumos, para tu comida perfecta, los sazón Texcoco, con 50 sucursales, en el país, entrega a domicilio, visita sus páginas, en Facebook, los sazón Texcoco, excelencia en carnes, el balón, dentro del área, por parte de Tuzos, una serie de rebotes, hasta que, sacan las papas calientes, el equipo de, guerreros de la plata, después los rebotes, le favorecen, uno contra uno, José Contreras, nuevamente, muy atento, José Contreras, que comienza, a ser factor, ya en el partido, muy atento, está dando seguridad, bastantes embates, por parte de Tuzos, pero, la pelota, de un lado a otro, y ahora se viene Cervantes, capitán Cervantes, se sube a la motocicleta, va a venir con el trazo, dentro del área, balón que queda a la deriva, cae un jugador, se quita uno, se quita dos, gol, 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 lo hizo, Ronaldo Sosa, dorsal 28, le cae el balón, aprovecha la oportunidad, guerreros de la plata, lo gana, lo gana con justicia, un gol a 0, Gerardo Chávez, gol, vive 7, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores, visita nuestras redes sociales, y ahora nuestra página web, www.vive7.com, tu emoción, nuestra pasión, qué manera de jugada, esa jugada, esa jugada va directa para el top 5 de esta semana, salvo que digan lo contrario, en lo que queda del juego. Por supuesto, el originario de Tecámac, 15 años, tiene este jugador, señoras y señores, así hace su debut del día de hoy, con 15 años, marca, y a quién se lo marca, aprovecha el regalito, el de Tecámac, Estado de México, el local ya lo está ganando, en contra del pronóstico, y ahora el momento, lo vive el equipo local, balón que llega hasta los territorios de Nava, recordemos que la jugada fue de Cervantes, por la parcela izquierda, después una jugada circunstancial, le brinda la oportunidad, y le dice, vuélvete famoso, que hoy es tu mañana, que va a llegar hasta los territorios de carrera, que lo están poniendo a correr, pero el partido, creo que esto le beneficia, por mucho al espectáculo, y ojo, ojo más adelante, con el presente, que también está viviendo, Tuzos Pachuca, que por ahí, sufrió una derrota, la semana anterior, ante su similar de faraones, entonces, me parece que, el partido comienza, a ponerse bastante interesante, y bueno, ahora el equipo de Guerreos de la Plata, tendrá que empezar a, pues acomodar sus líneas, y tratar de manejar el resultado, aunque el partido es bastante joven, me parece que, le queda bastante bien el golecito, esconde la pelota, Negrete, le mete talento, y después se apoya con el autor de la anotación, mete la lámina Soto, Soto, que va a entrar al área, Soto, que caía, no, un poco trompicado, pero logra rehacerse la defensiva, por parte de Tuzos, después peina la pelota, Capitán Carrera, toca para Jiménez, Jiménez, que busca hacer la individual, Jiménez, que pisa la pelota, Jiménez, que nunca logró acomodarse, me parece, me parece, que no era, después viene una tarjetita amarilla, pintan de amarillo, a Leiva, me parece, que más por los reclamos, que por la falta, que comete, pero está haciendo muy gráfico, el colegiado Sergio Ulises Pérez, que indica, que fueron ya, varias, varias, infracciones, y por la reiteración, está sacando, la primera tarjeta amarilla, ya se perfila, Luis Carrera, dorsal, 139, 2 a la barrera, 2, 4, 5, 6, 7 jugadores, por parte del equipo de Tuzos, que va a buscar, la, la igualada, y bueno, se queda uno más, fuera del área, acechando un posible balón, va a venir el trazo, a fuera del área, linderos del área penal, el remate, por parte de Rincón, que no es fino, y bueno, el balón rebasa, la línea de fondo, será saque de meta, para el equipo local, que lo gana con garra, con enjundia, y con bastante justicia, en una jugada, importante, una previa, ya se había salvado, el equipo de Tuzos, Pachuca, y créanme, no es, no es algo extraño, que lo vaya ganando, balón hacia el sector izquierdo, con Alba, Alba que hace piernas, no logra hacer, un control correcto, de la pelota, el balón que rebasa, la línea lateral, será saque, en favor de Tuzos, primer cuarto de cancha, un balón que, pues de alguna manera, está haciendo, extraños con el viento, y bueno, ahí después le cantan, el primer strike, precisamente a Alba, que le escondieron la pelota, y después viene la tarjeta amarilla, también, que se la gana, de manera gratuita, me parece que por pelear, pues la pelota, un poco, quisquilloso, quisquilloso, bastante, Sergio Ulises Pérez, que me parece que, le saca por, la tarjeta por conducta, antideportiva, no permitió, que el equipo de Tuzos, Pachuca, pudiera, apresurarse, en poner en circulación, la pelota, y bueno, da ahí, algunas indicaciones, hacia su asistente, número uno, José del Valle Colín, que ya está tocando, ahorita les vamos a dar, un dato más, me parece que también, hubo uno pintado, por parte de Tuzos, les confirmamos, va a venir el trazo, bastante largo, que viene cayendo, dentro del área, el balón que ha rematado, José Contreras, con auténticos, reflejos felinos, mete la mano derecha, para mandar la pelota, a saque, a saque de esquina, un balón que buscaba, incrustarse, en la parte inferior, cerca del palo derecho, que defiende, este cancerbero, después se va a venir el trazo, por parte de Capitán Carrera, levanta las manos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nuevamente, seis jugadores, con bastante, números, con bastantes jugadores, dentro del área, balón que viene cayendo, demasiado efecto, balón que queda ahí adentro, se pasaba, Contreras, después hace un remate, medio extraño, el dorsal González, sí, efectivamente, ya nos confirma, aquí la producción, es una tarjeta amarilla, para Juan González, por reclamación, me parece que se enganchó, precisamente, ahí con el dorsal, número, once, Santiago Alba, y bueno, me los pintaron de amarillo, a ambos, por, pues por andarle, haciendo al machín, como decimos en la cuadra, de nueva cuenta, Capitán Cervantes, talentoso, dorsal, número siete, balón que va a ser abierto, hacia el autor del gol, dorsal número veintiocho, Sosa, Sosa que pierde el duelo, después viene el despeje, por parte del equipo de Tuzos, y después buscaba subirse, a la motocicleta carrera, pero hace una excelente cobertura, Leiva, este jugador, dorsal número seis, Chaparrito, que ah, como tiene talento, este muchacho, y le pone orden, en sector defensivo, después mete la lámina, roba la pelota, llegan los ladrones para Tuzos, después va a venir el balón, filtrado, que buscaba asociar con Soto, Soto, que aparentemente, está solitario, en la punta, por parte del equipo, de, de Guerreros, de la Plata, pero bueno, el originario de Zumpango, diecisiete años, bueno, ya quisiera yo tener, haber tenido diecisiete años, y verme, en esa forma, el balón que busca, de nueva cuenta, a Soto, balón que se mantiene, dentro del área, después vino un disparo, por parte de Ortiz, que no lleva absolutamente nada, busca apurarse Montiel, ya estamos rondando, los treinta minutos, ahora sí, la pelota que va a llegar, hasta González, González, que metió el jaloncito, al mismísimo estilo, del box, manda ahí, o desequilibra, en zona defensiva, al dorsal, 14, Ignacio Sagrero, se marca la infracción, será, saque, desde propio campo, estamos rebasando, el minuto, número treinta y tres, de la primera parte, ya llegamos, al primer tercio, del partido, ya lo rebasamos, y lo va ganando, Guerreros de la Plata, se apura Ortiz, Ortiz que pierde el duelo, después viene el balón, bien abierto, hacia Carrera, Carrera que ya se cambió, de banda, empezó como un contención, ahora se pega, hacia la punta de la izquierda, le favorece el balón, vienen los movimientos tácticos, por parte del profe Nico, que no le está gustando, y me parece que en el presupuesto, no tenía el marcador, en su contra, se va a venir el tiro de esquina, por la punta de la izquierda, 2, 4, 5, 6, 7, dentro del área, para buscar el remate, balón que viene cayendo, el remate, que es peinado, por parte de González, va a llegar ahora, hasta Olvera, Olvera que recupera la pelota, esconde la pelota, la hace chiquita, le llegan dos, viene la cobertura, por parte de Cervantes, también le apoya Hernández, Hernández, que sale con pelota, pues con pelota dividida, pero después, en unos rebotes, le favorece, y haciendo un trabajo, más que perfecto, e higiénico, y preciso, en sector defensivo, el equipo de Guerreros de la Plata, hasta el momento, le está saliendo todo, a Elizabeth Patiño, conforme a lo planeado, el balón que será, puesto en circulación, en despeje, desde la parcela izquierda, por parte de, Cancerbero Contreras, Contreras, que divide la pelota, arriba, el remate, que va a llegar, hasta la parcela izquierda, donde hace, piernas, Zamora, Zamora, que desparrama, jugadores, Zamora, que toca de primera, después se equivoca, Ortiz, que robaba la pelota, ya se va a dar la media vuelta, Nava, Nava, que buscaba, a tocar, para Cervantes, nunca le entendió, el movimiento, Cervantes, que es muy gráfico, y le dice, aquí, en cortito, compadre, era así, y fácil, ahora la pelota, en territorio de Montiel, Montiel, que se apoya, con Lagos, Lagos, que levanta la cara, el partido, por momentos, tomando pausa, tomando un poco, de oxígeno, para acomodarse, y ahora se ve, ahí, perfectamente, la línea marcada, por parte, de la universidad, del fútbol, con cuatro, atrás, y una línea, literalmente, de cinco adelante, el balón, que llega hasta carrera, carrera, que buscaba habilitar, carrera, que compite, después, en una serie, de cabezazos, rincón, pone la pelota, dentro del área, hasta que llega, Guerreros de la Plata, rompe, después, se da toda la media vuelta, Negrete, que compromete, un poco la salida, se mantiene en posesión, González, González, dentro del área, los rebotes, le favorecen, adelante, Soto, contra todo un mundo, Soto, que, está adelante, totalmente, solo, la salida, por parte, de Tuzos Pachuca, tocando, adelante, balón, que es peinado, después, ahí, se hablan, perfectamente, Sagrero, y Contreras, Soto, Eric Soto, de 17 años, este jugador, bastante poderoso, adelante, que militó, en la sub 15, de Querétaro, de Gallos, de Querétaro, y que, bueno, de inmediato, se ve la calidad, futbolística, que tiene, allá adelante, tiene, literalmente, hasta tres, Tuzos, acechándolo, y cuidándolo, ahora, se comete, una infracción, donde, se va a apurar, Noel Lagos, desde, propio sector, abriendo, hacia la derecha, con, izquierdo, izquierdo, que regresa al once, titular, y que no tuvo acción, en el encuentro anterior, se va a venir, la salida, hacia el sector derecho, con Carrera, Carrera, que también tuvo, ahí, pasos interesantes, por los equipos, de Tigres, izquierdo, que ha tenido, su formación, uno de los íconos, de las figuras, de esta universidad, del fútbol, ahora, Tuzos Pachuca, y que buscará competir, ahora, en, la categoría, de ascenso, a diferencia, de la temporada anterior, el balón, bien abierto, hacia el sector derecho, balón, trazo, que buscaba asociar, con González, levanta la voz, José Contreras, y le dice, mía, mía, y de nadie más, va a venir con el despeje, le dice a su equipo, que tranquilos, tranquilos todos, busca de nueva cuenta, Soto adelante, que se levanta, en todo lo alto, está muy, muy solitario, insisto, el 4-4-2, por parte, ahora, cambia el parado táctico, mete en línea de 5, el equipo de Guerreos de la Plata, deja 3 contenciones, y después, deja 2 al antebalón, adelante, peligroso con González, que ya la bajó, como Zidane, después manda un trazo dentro del área, el balón que pica, muy peligroso, después, en dos tiempos, Leiva, Leiva que mete la cabeza, se reclamaba ahí, una mano, después viene la salida, el balón que llega hasta los territorios, de la defensiva, por parte de Tuzos Pachuca, aprieta en la salida, Ronaldo Sosa, y después, Alexis Solvera, pierde la pelota, en la banda lateral, banda lateral de la derecha, en favor del equipo de Guerreros de la Plata, que sigue hasta el momento, sacando la ventaja, por la mínima, el balón que va a buscar, adelante a González, González, que busca darse la vuelta, recibe de espalda, Cervantes, que con un movimiento, desparrama, después le mete auténtica, Jiribilla, buscando adelante a Soto, que me parecía que estaba, en posición ilegítima, se levanta Cervantes, choca, mete la lámina, balón muy atento, que rompe Sagrero, Sagrero que está hecho un monstruo atrás, y de nueva cuenta, ahora sí, Hernández, que le enseñaron las armas, se marca, me parece que era para el otro lado, Sergio Ulises, me parece que le mostraron las armas, a Sergio, y ahora sí, estamos ya arribando, al minuto 39, de esta primera parte, cuando ya comienzan, los calentamientos, por parte de la banca, de Guerreros de la Plata, y me parece la distancia, que también va a pensar, a hacer movimientos, la banca de Tuzos Pachuca, jugada prefabricada, Olvera de pierna izquierda, dos a la barrera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, toda la carne al asador, ahorita les platicamos, más de carnes, si usted quiere darse, un buen, un buen, platillo, balón que viene cayendo, dentro del área, Lagos que la pone, dentro del área, la que se acaba de perder, el equipo de Tuzos, balón que se mantiene, en circulación, mantiene el equipo de Guerreros de la Plata, totalmente solo, Soto, dentro del área, jugada brava, jugada brava, me parece que Soto, estaba habilitado, esto queda, ya únicamente, como regalo, después otro trazo, de carrera, dentro del área, González, que no la bajó, correctamente, se compromete, mantiene la posición, el equipo de Tuzos, dentro del área, jugada peligrosa, ahora se apoya, con Olvera, Olvera la pisa, pisa para carrera, carrera, se apoya con Rincón, Rincón ahora, con Zamora, Zamora que levanta la pelota, levanta la cara, balón que queda dividido, mete la pierna a Ortiz, después el rompimiento, y adivinen quién más, quién más, si no es Soto, Soto adelante, contra tres Tuzos, se viene una patadita, no se marca la infracción, Lagos tiene abierto, por el sector izquierdo, a Zamora, le respeta el movimiento, no, toca para carrera, carrera que la busca ser individual, carrera que busca el trazo, divide y se apoya, con Jiménez, Jiménez que toca y rebota la pelota, mantiene la posición, el equipo de Tuzos, últimos instantes de la primera parte, un partido que se nota bastante parejo, pero en el marcador, ya lo está ganando el equipo local, minuto 41, minuto 41, atento después, ojo ahí, con el strike, machucón de foul, por parte de Hernández, que estaba comprometiendo después, va a venir uno, uno de esos saques laterales, que ya nos tiene acostumbrado, Juan Izquierdo, con el sello de la casa, bastante potencia, dentro del área, balón que es rechazado, por parte de Leyva, queda peligrosamente, después Leyva, quién más, sino Leyva, que es un auténtico perro de casa, dentro del área, saca la pelota, mantiene la posición, el equipo de Guerreos de la Plata, después Cervantes, y su talento, que abre hacia el sector izquierdo, ya viene cerrando, por la parte derecha, Sosa, Sosa, segundo palo, el balón para Soto, Sosa, quién le pega, balón que queda, dentro del área, dividido, miren el rompimiento, no quiere saber, absolutamente nada, los Tuzos, ya quiere que se acabe, y creo que es lo mejor, que le puede pasar en este momento, para el equipo de Tuzos, balón que llega hasta Negrete, no, el balón va a rebasar, la línea lateral, levanta la bandera, José del Valle Colín, dice que saque lateral, últimos instantes, no habrá mucho que compensar, para esta primera parte, por parte del colegiado, de nueva cuenta, Eder Leiva, insisto, cazando auténticamente, a los ofensivos, por parte de Tuzos, se va a venir el saque lateral, por parte de Zamora, Zamora que busca ponerle, un poco de pausa, había dos balones, dentro del césped de juego, terreno, pues bastante, ad hoc, para jugar al fútbol, jornada once, recordemos, el torneo, ya llegando a su primer tercio, y ahora se viene la salida, de nueva cuenta, por parte del equipo, de Guerreros de la Plata, balón que, es robado, a Cervantes, Cervantes que mete la lámina, Cervantes, que comete la infracción, me parece que ahora sí, justa por parte de Sergio, Ulises Pérez, pierde la pelota, Eric Cervantes, este talentoso, dorsal, número siete, originario, de Pachuca de Soto, y bueno, ya estamos en el minuto 44, nos indican aquí, en la producción, perdió la pelota, en una zona comprometida, vamos a ver, a José Luis, a Luis Carrera, perdón, Luis Carrera, Luisito Carrera, que tiene una zurda, educadísima, seguramente va a venir el disparo, directo, viene Carrera, Balón que llevaba auténtico veneno, únicamente vigila de seguridad, José Contreras, será saque de meta, en favor del Warrior, va a venir el despeje, divide la pelota, queda corto, el balón que va a llegar a Jiménez, Jiménez que buscaba, hacer el recorte, después Cervantes que toca de primera, el autopase, buscaba hacer una ahí espectacular, nada, cae al césped, ahora el balón bien abierto, hasta González por la parcela derecha, González que ya levantó la cara, muy atento Hernández en la cobertura, desparrama Hernández, Hernández que se apoya de nueva cuenta con Cervantes, triángula en propio sector, el equipo de Guerreos de la Plata, después le pegan a Cervantes, el talentoso, el partido va a llegar a tiempo regular, seguramente estará agregando el típico minutito, adelante Soto compite, compite con la defensiva por parte, después una finta que todos nos la comimos, Ferran Negrete en la salida, Negrete que desparrama, Negrete que me parece que se excedió en el trato del balón, después Negrete mete la lámina auténticamente, el balón que en un rebote va a llegar hasta el territorio de Montiel, que seguramente va a venir con despeje, no, decide abrir hacia el sector derecho con Izquierdo, Izquierdo que tiene por la otra parcela a Lagos, ahí le va a tocar Lagos que levanta la cara de perfil izquierdo, tiene abierto a Zamora, decide mantener la posesión del balón, regresa Montiel, el equipo de Tuzos que lo va perdiendo, un gol a cero, gol anotado por parte de Ronaldo Sosa, en un balón que le queda de frente, saca disparo de pierna derecha, la manda a guardar a las redes, esto tiene por el momento, Sergio Ulises Pérez dice, no hay nada más que hacer por estos primeros 45 minutos, vamos a ir a una pausa, después de este silbatazo, un partido sumamente interesante, Gerardo Chávez, me parece que con justicia, con fútbol, con argumentos tácticos, por parte de Guerreros de la Plata, me parece que el parado que presentó hoy Elizabeth Patiño González, totalmente adecuado para la categoría y el nivel de compromiso, e insisto, para buscar puestos de clasificación, porque se está yendo y se está yendo en serio el equipo de Guerreros de la Plata. Sí, efectivamente, ya con este triunfo parcial, Guerreros de la Plata se está metiendo de lleno a la pelea por esa última posición de clasificación a Liguilla, estamos viendo, son cuatro equipos que están peleando, ese último puesto hasta este momento, todavía queda mucho tiempo en el torneo, Tuzos que ha estado dominando, ha estado atacando, ha estado llegando, pero no ha concretado, y esa sería una segunda derrota muy dolorosa para el equipo proveniente de la Universidad de Fútbol. Por supuesto, el equipo de Tuzos Pachuca, que insisto, no tenían en el presupuesto un resultado, al momento, dando los tres puntos al equipo de Guerreros de la Plata, y bueno, en caso de concretarse esta victoria, sumaría 14 puntos el equipo de Guerreros de la Plata, y quedaría ahí pegadito a los equipos de Boca del Río, Hidalguense y Matamoros, que le llevarían un par de puntitos, pero finalmente la disputa en este grupo ocho se pondría más interesante que la Rosa de Guadalupe, Gerardo Chávez, me parece que vamos a ir a una pausa, y regresaremos para los siguientes 45 minutos, no se despegue de las pantallas de Vive 7, denle like, comparta, platíquenos desde donde nos ve, que están desayunando, como degustan este encuentro, y que se manifiesten las aficiones de ambas escuadras, Gerardo Chávez, vamos a una pausa, o que hacemos, por favor, dime que carajos hacemos, con atención a la afición, que ya pronto va a empezar, el equipo vive 7, transmitiendo otro partido, como si fuera final, y es normal, venimos desde hasta abajo, y no le vamos a parar, si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo aliente y no pares, prepara todo que tu club ya sale, tú decides si lo ves en tu casa o en el jale, si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo aliente y no pares, déjese como en que de mucho vale, por viva 7, poco y más canales, no, de este equipo Mau es el estratega, en portería está como banda, checa como desde la salida, bien se juega, cada toma puedes notar nuestra entrega, defendiendo Mario y Marco, por si alguien se en chile pega, 10, que dominamos desde la redes, hasta la media, preparados por Chapu y Frank, hasta las medias, gravedad y calidad, el que mejor promedia, mejoramos nunca, quedamos a medias, desbordando flow, por la banda llegan, gozillón, para cambiar el ritmo, y darles esa zona, cada transmisión, break your limits, on definición, créeme no hay comparación, pa' que vibres con tu equipo, escucha vibres, caguarroy, conducción, de entrevistas hay opción, de mirar detalles, completo disfrutar con Sophie, igual si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo aliente, y no pares, prepara todo que tu club ya sale, tu decides si lo ves, en tu casa o en el jale, si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo aliente, y no pares, déjese como inquieto, mucho vale, porvives siete a poco, y más canales, no, formación, como universitarios, de a poco sumamos, en el calendario, podrás ver a las futuras estrellas, que brillan desde la academia, lealta el valor, determinación, defensa férrea, fiente el cañón, no importa si es rosa la marea, caminamos como miros, pa' delante donde sea, porque somos guerreros, en busca de la plata, astutos como cuervos, eso nunca falta, y bendecidos por los dioses, es K, y se calaremos a la parte más alta, tenemos a construir como en Egipto, los faraones, llegamos y arrasamos, siempre arriba con marcones, fíjate de pie o premiera, y talento vas a ver, transmitirte es un placer, y si ves la femenil, vas a entender, lo que es poder, cumplir el sueño de querer, enloquecer, a la afición con un talento, que no vino de ayer, en VIV7 agradecemos, que seas fiel, 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 si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo aliente, y no pares, prepara todo, y tu club ya sale, tú decides, si lo ves en tu casa, o en el jale, si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo aliente, y no pares, déjese comer, que de mucho vale, por VIV7, poco y más canales, tu emoción, nuestra pasión, el balón en el césped, tallones puestos, todo listo, señoras y señores, que vuelve la pelota, y que venga el fútbol, en México, para el universo, Atención afición, que ya pronto va a empezar, el equipo vive, 7 transmitiendo, otro partido, como si fuera final, y es normal, venimos desde hasta abajo, y no le vamos a parar, si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo aliente, y no pares, prepara todo, que tu club ya sale, tu decides si lo ves, en tu casa o en el jale, y si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo aliente, y no pares, déjese comer, que de mucho vale, por VIV7, poco y más canales, no, de este equipo, es el estratega, en portada, checa, como desde la salida, bien se juega, en cada toma, puedes notar nuestra entrega, defendiendo Mario, Marco por Ciencias, en Chile, pega pies, dominamos desde las redes, hasta la media, preparados por Chapu, y franca hasta las medias, gratidad y calidad, el que mejor promedia, mejoramos nunca, quedamos a medias, desbordando flow, con la banda, llegan Gus y Joe, para cambiar el rumbo, y darles esa zona, cada transmisión, en definición, créeme, no hay comparación, para que vibres, con tu equipo, escucha, vibres, caguarroy, con conducción, de entrevistas, hay opción, de mirror, de tal, competo, disfrutar con Sofí, igual, si necesitas transmisión, dale, Sigue a tu equipo, aliente y no pares, prepara todo, que tu club ya sale, tú decides si lo ves, en tu casa o en el jale, si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo, aliente y no pares, déjese con el que te mucho vale, porvive, siete a poco y más canales, no, formación, como universitario, si a poco sumamos en el calendario, podrás ver a las futuras estrellas, que brillan desde la academia, lealta el valor, determinación, reza, férrea, fiet del cañón, no importa si es rosa la marea, caminamos como miros, pa' delante, donde sea, porque somos guerreros, en busca de la plata, astutos como cuervos, eso nunca falta, y bendecidos por los dioses, es ca, y se calaremos a la parte más alta, venimos a conseguir como en Egipto, los faraones, llegamos y arrasamos siempre arriba, como algones, lígate de peor premiera, y talento vas a ver, transmitirte es un placer, y si ves la femenil, vas a entender, lo que es poder, cumplir el sueño de querer, enloquecer, la afición con un talento, que no vino de ayer, en vives que te agradecemos, que seas fiel, fiel, si necesitas transmisión, sigue a tu equipo aliente, y no pares, prepara todo, que tu club ya sale, tú decides si lo ves, en tu casa o en el jale, si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo aliente, y no pares, déjese como inquieto, y mucho vale, por vivir, sienta poco y más canales, tu emoción, nuestra pasión, el balón en el césped, tracciones puestos, todo listo, señores y señores, yo voy de la pelota, y que me voy a estar por, en México, para el universo. Atención afición, que ya pronto va a empezar, el equipo vive siete, transmitiendo otro partido, como si fuera final, y es normal, venimos desde hasta abajo, y no le vamos a parar, si necesitas transmisión, dale, dale, sigue a tu equipo aliente, y no pares, prepara todo, que tu club ya sale, tú decides si lo ves, en tu casa o en el jale, y si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo aliente, y no pares, déjese como inquieto, mucho vale, por vivir siete, poco y más canales, no, este equipo mao, es el estratega, en portería, está Kung Fu, Panda, checa como desde la salida, bien se juega, en cada toma, puedes notar nuestra entrega, te entiendo, Mario y Marco, por si en el chile pega, 10, dominamos desde la redes, hasta la media, preparados por Chapu, y Frank hasta las medias, calidad y calidad, el que mejor promedia, mejoramos, nunca quedamos a medias, desportando flow, con la banda, llegan Gus y yo, para cambiar el rumbo, y darles esa zona, cada transmisión, en definición, créeme no hay comparación, pa' que vibres con tu equipo, escucha vibres, caguarroy, en conducción, de entrevistas hay opción, de mirar detalles, competo, disfrutar con Sofí, igual si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo, aliente y no pares, prepara todo, que tu club ya sale, tú decides si lo ves, en tu casa o en el jale, si necesitas transmisión, dale, sigue a tu equipo, aliente y no pares, déjese como inquieto, mucho vale, por vivo, siete a poco y más canales, no, formación, como universitario, si a poco sumamos en el calendario, podrás ver a las futuras estrellas, que brillan desde la academia, lealta el valor, determinación, defensa, aferre al pie del cañón, no me importa si es rosa la marea, caminamos como miros, pa' delante donde sea, porque somos guerreros, en busca de la plata, astutos como cuervos, eso nunca falta, y bendecidos por los dioses, escala, desecalaremos a la parte más alta, venimos a conseguir como en Egipto, los faraones, si arrasamos siempre arriba con marcones, fíjate de pie o premiera, y talento vas a ver, transmitirte es un placer, y si ves la femenil, vas a entender, lo que es poder, cumplir el sueño de querer, enloquecer, a la afición, con un talento, que no vino de ayer, en Vive 7 agradecemos, que seas fiel y fiel, si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares, prepara todo que tu club ya sale, tu decidas si lo ves, en tu casa o en el jale, si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares, déjese comer que te mucho vale, por Vive 7, poco y más canales, no, tu emoción, nuestra pasión, el balón en el césped, estaciones puestos, todo esto, señores y señores, yo vine la voluntad, y que yo vine el fútbol, en México, para el universo. Atención, afición, que ya pronto va a empezar, el equipo vive 7, transmitiendo otro partido, como si fuera final, y es normal, venimos desde hasta abajo, y no le vamos a parar, si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares, prepara todo que tu club ya sale, tu decidas si lo ves, en tu casa o en el jale, si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares, déjese comer que te mucho vale, por Vive 7, poco y más canales, no, este equipo es el estratega, en portería está Kung Fu Panda, checa como desde la salida, pienso y juega, cada toma puedes notar nuestra entrega, defendiendo Mario y Marco, por si el ensanchillo y pegan, y es que dominamos desde las redes, hasta la media, preparados por Chapo y Frank, hasta las medias, calidad y calidad, el que mejor promedia, mejoramos nunca, quedamos a medias, desbordando flow, con la banda llegan Gus y yo, para cada... darles esa zona, cada transmisión, en definición, créeme no hay comparación, pa' que vibres con tu equipo, escucha vibres, caguarroy, en conducción, de entrevistas hay opción, de mirar detalles, competo, disfrutar con Sofí, igual si necesitas transmisión dale, 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 sigue a tu equipo aliente y no pares, prepara todo que tu club ya sale, y tú decides si lo ves en tu casa o en el jale, si necesitas transmisión dale, sigue a tu equipo aliente y no pares, déjese comer que te mucho vale, por vivo sienta poco y más canales, no, formación, como universitario, si a poco sumamos en el calendario, podrás ver a las futuras estrellas, desde la academia, lealta el valor, determinación, reza, férrea, pie del cañón, no importa si es rosa la marea, caminamos como miros pa' delante donde sea, porque somos guerreros en busca de la plata, astutos como cuervos, eso nunca falta, y bendecidos por los dioses, escala, escala, la dimos a la parte más alta, venimos a conseguir como en Egipto los faraones, llegamos y arrasamos siempre arriba como halcones, lígate de peopremiera y talento vas a ver, transmitirte es un placer, y si ves la femenil vas a entender, lo que es poder, cumplir el sueño de querer, enloquecer, la afición con un talento que no vino de ayer, en vives que te agradecemos que seas fiel, 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 hola a todos, ya estamos de vuelta aquí en el Horacio Baños Stadium, en mineral de la reforma Pachuquilla Hidalgo, para llevarles los segundos 45 minutos, de este gran encuentro entre Guerreos de la Plata, y Tuzos Pachuca, me acompaña en la cámara José Manuel Chávez, una producción a cargo de Gerardo Chávez, Kung Fu Panda mejor conocido, su servidor Edgar Jiménez el tío, que tiene la fortuna de escribir una página más, de este encuentro que lo gana el local, por la mínima diferencia, se va a venir un cambio, por parte de Tuzos Pachuca, a la distancia se ve que es Omar Corona, el que ya prepara, en sustitución de Alexis Solvera, dorsal número 147, que me parece que hizo un buen trabajo, sin embargo las condiciones y el orden táctico, por parte de los dirigidos, por parte de Elizabeth Patiño, ha funcionado de manera más que correcta y excelsa, para estar sacando momentáneamente el marcador, Gerardo Chávez, algún comentario, allá abajo, desde la cabina de producción. Así es tío, efectivamente, el cambio táctico, ha funcionado muy bien, ha venido muy bien, bueno, perdón, la posición táctica, que ha tomado, Gerardo de la Plata, ha venido de muy forma adecuada, no ha permitido, que Pachuca, concrete sus jugadas, y se está complicando bastante, al equipo de Pachuca. Bueno, pues ahí el comentario de Gerardo Chávez, recordemos que el equipo de Tuzos, tiene un partido pendiente, ante Halcones Negros, de la jornada número 2, por su parte, el equipo de Guerreros de la Plata, pues nada más, el partido pendiente, de la jornada 1, contra Faraones, precisamente, allá en Texcoco, un partido que será clave, en las aspiraciones, de esta primera vuelta, ya todo listo, ya Sergio Ulises Pérez, dando las últimas indicaciones, José del Valle Colín, que recomienda a la profe Elizabeth Patiño, le dice, póngase la casaca, porque si no, se nos va a confundir con los demás, y después Francisco Pérez, también aparentemente, ya todo listo, el equipo de Guerreros de la Plata, mantiene el once inicial, y en el centro de la cancha, Lukaku Soto, ya pegadito a la pelota, este jugador, silba al árbitro, señoras y señores, 45 más, de emociones, y pasiones, y ahora, en relación al clima, vamos a ver, qué tanto le favorece, el viento, al equipo de Guerreros de la Plata, aunque, aunque, me parece que disminuyó, la potencia, o la velocidad del viento, será saque lateral, desde la parcela derecha, en la salida, por parte del equipo de Tuzos, de inmediato, aprieta el equipo de Guerreros de la Plata, la salida por parte de Nava, Nava, que buscaba ser la individual, hay una correcta barrida, por parte de Aburto, que ya regresó, hacia la lateral derecha, para hacer cobertura, ahí junto con Izquierdo, y con Lagos, el balón que es peinado, buscando a Lukaku Soto, después viene un rompimiento, donde va a recibir de espaldas, el recién ingresado Corona, Corona, un jugador con bastante movilidad, rompe la cintura Jiménez, toca hacia el círculo central, adivinen quién más, no se equivoca, es Eder Leiva, que está en toda la línea defensiva, este dorsal, número 6, por parte del equipo de Guerreros de la Plata, que insisto, está haciendo un trabajo, y está sacando, sacando el resultado, hasta el momento, será saque lateral, por parte de Santiago Alba, dorsal, número 11, por parte del equipo de Guerreros de la Plata, el originario de Hidalgo, 17 años, y que en el partido anterior, metió el segundo gol, que a la poste, brindaría la victoria, para el equipo de Guerreros de la Plata, se viene la salida, por parte de Tuzo Pachuca, abriendo hacia el sector derecho, con Corona, Corona que compite contra dos, Corona que habilita el balón, queda dentro del área, con González, González que manda el trazo, dentro del área, balón que queda a la deriva, después le plantan el primer estrés, viene el disparo, oportuna barrida, le deben de hacer, un monumento a Ferran Negrete, que salva su cabaña, manda la pelota, hacia la zona de fondo, será saque de esquina, por la punta de la izquierda, y me parece que el viento me escuchó, porque comenzó a soplar, como a 200 kilómetros por hora, ya me está enfriando las narices, va a venir el tiro de esquina, que viene cayendo a primer palo, peinada por parte del equipo de Guerreros, de la plata, balón que queda a la deriva, ¡GOL! 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 ¡Lo hizo Ángel Jiménez Dorsal, número 142, el balón que le queda como regalito, cobra el chequecito al portador, fusila José Contreras, ya lo empató, Tuzos Pachuca, y esto está, uno a uno, Gerardo Chávez. gol vive siete, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores, visita nuestras redes sociales, y ahora en nuestra página web, www.vive7.com, tu emoción, nuestra pasión, apenas dos minutos, del segundo tiempo, al parecer, los movimientos tácticos, por parte de Tuzos, están funcionando, y ya se empató, este juego. Así es, una jugada, quizás, desafortunada, por parte del equipo, de Guerreos de la Plata, que había hecho, un trabajo perfecto, en sector defensivo, una serie de rebotes, permiten que el balón, quede a la deriva, y bueno, muy atento, Ángel Jiménez, cierra la pinza, manda el balón, a guardar a las redes, ahora se viene un disparo, de tres dedos, por parte de Capitán Carrera, pero bueno, ya lo empató, el visitante, y bueno, en el momento, que mejor jugaba, el equipo local, viene como auténtico, balde de agua fría, hay reclamos, por parte, en su momento, del equipo, de Guerreos de la Plata, sin embargo, estaba perfectamente, habilitado, el jugador, ahora, pues ya cambia, el escenario, vamos a ver, si se mantiene, el once titular, por parte, del equipo de Guerreos de la Plata, cuando buscaban adelante, a Lukaku Soto, que es un auténtico, guerrero, es un full, baja allá adelante, y va a competir, por todas, la salida, por parte, del equipo de Tuzos, desde propio sector, trazo, buscando adelante, de nueva cuenta, Corona, que le da bastante movilidad, y bastante idea, al equipo de Tuzos, balón, que nadie logra poner, a ras de paso, hasta que precisamente, el mencionado Corona, la pone, empieza a controlar, desparrama, después muy atento, Alba, rebota la pelota, con un colmillo, grueso y retorcido, bastante oficio, el que denota, Leiva, ahí, en la línea defensiva, el balón le favorece, rebasa la línea de fondo, será saque de meta, en favor de Guerreros de la Plata, donde José Contreras, que nada tenía que hacer, en la anotación, por parte de Pachuca, viene con el despeje, balón, tres cuartos de cancha, buscando a Lukaku Soto, viene un jaloncito, por parte de Lagos, que no ve el colegiado, no lo reclama, tampoco Soto, y el balón, será puesto en circulación, por parte de, Jesús Montiel, cancerbero, de este equipo, de Tuzos Pachuca, cambio de juego, buscando a Jiménez, Jiménez, el autor del gol, solo se tropieza, llegan dos a la marca, va a buscar la línea de fondo, de inmediato, muy atento, Hernández, roba, pero el rebote, permite que sea, un tiro de esquina, por la punta de la derecha, jugada de táctica fija, es peligroso, el equipo de Tuzos Pachuca, sobre todo, por la altura, ya se suma, Noel Lagos, dorsal número, ciento, ciento treinta y cuatro, este jugador, defensivo, goleador, en el torneo anterior, y que, en las jugadas aéreas, es un auténtico, killer, dos, cuatro, cinco, dentro del área, no está conforme, con el empate, el equipo de Tuzos, va a buscar, darle vuelta, la tortilla, va a venir el trazo, a primer palo, viene cayendo con bastante efecto, se levanta en todo lo alto, muy atento, Lukaku Soto, poniéndose el overol, y mandando la pelota, fuera del área, balón que queda dentro del área, parecía que estaba en fuera de lugar, y después, ¿qué le pasó a izquierdo? Pues le pegó con la derecha, así de sencillo, la manda, hacia arriba, de los tres palos, que defiende, José Contreras, pero la jugada, bastante brava, porque entraban, tres jugadores, del equipo de Tuzos, Gerardo Chávez, ¿tienes algo que comentar? Que era claro, que la estrategia de Tuzos, era salir a atacar, desde el principio, hacer daño, lo más pronto posible, le está funcionando, el asunto está, que para los dos de la plata, quizá la estrategia, que tenían, para esta primera parte, de la segunda mitad, va a tener que cambiar, inmediatamente, bueno, ahí está el comentario, de Gerardo Chávez, ya también se escuchan gritos, por parte del auxiliar técnico, Salvador Patiño Oviedo, asistiendo a Elizabeth Patiño, se va a venir la salida, tres cuartos de cancha, por parte del visitante, le da toda la vuelta, ciento, trescientos, sesenta grados, de talento, por parte de González, después llega Cervantes, que andaba desaparecido, ahora sí, Cervantes, que ya se pone el overall, comienza a apretar, a chicar, a asfixiar el toque, por parte de Tuzos, la salida por el sector derecho, tocando, abriendo ahora sí, con Jiménez, Jiménez que manda el trazo, hacia dentro del área, balón que, que el propio viento, le roba el efecto, y ahora se viene el despeje, buscando, la velocidad de Nava, Nava, que no va a llegar, bueno, no llegaba, ni Gerardo Chávez, ni el tío, ni Mauricio Chávez, nadie, llegábamos a esa pelota, toda la banca, de ambas escuadras, ya calentando, me parece que a la distancia, Ángel Jiménez, ya se está cambiando, los tachones, le estaban jugando, una mala jugada, la salida por el sector derecho, roba la pelota, Negrete, va a buscar la línea de fondo, adentro Lukaku, Lukaku, que es la mía, los bigotes, le reclama, ¿por qué? Why me, why me, ¿por qué no le llegó la pelota? Pero qué jugada tan interesante, por parte de Ferrar, Negrete, que no llega, a mandar un trazo fino, después la salida, por parte del equipo de Tuzos, tocando de primera, perfila Capitán, Capitán, saca disparo de pierna derecha, bastante machucado, sin potencia, no, era Juan González, Juanito González, que se lamenta, ahora sí, ya se reincorpora, Ángel Jiménez, con tachones nuevos, porque los anteriores, me parece que le estaban haciendo, una mala pasada, se perdió una importante, el equipo de Guerreros de la Plata, lo que a la postre, podría haber permitido, mantener, la hegemonía, en este encuentro, recordemos, que en la historia, de estas, dos escuadras, se enfrentaron, este mismo año, tanto en febrero, como en el mes de, abril, si no mal recuerdo, no, mayo, y ambas, ambas, ambos resultados, terminaron, en favor del equipo, de Tuzos, por la misma dosis, tres goles a uno, tanto de local, allá en la Universidad del Fútbol, como acá, en la cancha, que recibe, el equipo de Guerreros de la Plata, Lukaku Soto, que recibe, la lámina pura, se quejaba de la falta, después la salida, con velocidad, por parte de González, cobertura oportuna, por el sector derecho, por parte de, Eder Leiva, recuerden, que por ahí, del minuto 80, tendremos, a los jugadores, que, podrían ser, los, destacados, de este encuentro, comiencen a ser, su quiniela, comiencen, a sugerir, a su jugador, más destacado, y favorito, la salida, por parte de Tuzos Pachuco, Tuzos Pachuca, media cancha, izquierdo, tocando de primera, se equivoca en la salida, habilita para Nava, que está, bien en la línea, Nava, que le brinca la trucha, Nava, que levanta la cara, a primer palo, el balón, que viene, rebotando difícilmente, ahí para, Jesús Montiel, que se hacía un lío, en propia área, afortunadamente, logra filiar, y después, viene la pelota, hasta los territorios de Jiménez, que le gana, le gana por mucho, el efecto de la pelota, en ese despeje, con gran potencia, Gerardo Chávez, algo que comentar, bueno, de hecho, el viento, como dices, jugando ya, haciendo parte del juego, más bien, sin embargo, ambos equipos, están muy acostumbrados, a este tipo de situaciones, recordemos también, que Pachuca, donde, el campo en el que juega, el aire pega, de una forma, muy, muy parecida a esta, así que, creo que, ese tipo de situaciones, las pueden controlar, sin ningún problema, Lukaku Soto, compitiendo, después, el machucón, por parte de Jiménez, balón que se encuentra, de dentro del área, con Corona, compite, como auténtico, guerrero, el equipo blanco, ahora si roba con Cervantes, que toca de primera, se apoya con Alba, Alba que levanta la cara, y manda un trazo, buscando adelante, a Nava, Nava que recibe láminas, sin embargo, la cobertura, perfectamente, por parte de izquierdo, permite que sea saque lateral, después, ahí con un movimiento, Nava se quita a jugadores, Nava se perfila, Nava adentro, no, se salva, Tuzos, pero que clase de jugada, acaba de hacer, Ernesto Nava, en un solo movimiento, desparrama, jugadores, perfila, saca disparo, y después, lleva demasiada jiribilla, pasa sirvando el palo izquierdo, que defiende, Montiel, balón que queda, abajo, le pegan, le pegan bastante fuerte, atrás, a Jorge Aburto, se queja de un pisotón, me parece, que fue, Eder Leiva, o Álvaro Hernández, le está, mostrando, ahí, las huellas, de la batalla, al colegiado, Sergio Ulises Pérez, que dice, señor, fue infracción, no pasa nada, levántese, y juegue, porque el partido, está buenísimo, y está empatado, ya se levantó, para fortuna, del equipo, visitante, Jorge Aburto, dorsal, número, 133, que hasta el momento, ha hecho un buen partido, es un jugador, muy rápido, que defiende, la lateral derecha, y que, también se suma, al ataque, ahora, por la propia, jugada, táctica fija, se queda, al centro del círculo, va a venir el trazo, por parte de Montiel, dentro del área, sol, del balón, que bota, peligrosamente, carrera, que no logró, hacer contacto, el viento, le jugó, una mala pasada, y después, muy atento, José Contreras, ahora sí, toque, por parte del equipo, visitante, del equipo local, en la salida, le pegan abajo, a Osvaldo Ortiz, tres cuartos de cancha, buscaba triangular, el equipo de Guerreros, de la Plata, que está viviendo, uno de sus mejores partidos, en lo que, en estas, diez de once, jornadas, había presentado, recordemos, que el equipo, de Tuzos Pachuca, viene de perder, uno a cero, en la jornada nueve, ganó, tres a uno, Atlético Toltecas, en la jornada ocho, empató con Marnab, y ganó en penales, y después, en la jornada siete, empató a cero, con Atlético Pachuca, en el derbi, Tuzo, y lo pierde, es decir, con bastantes resultados, irregulares, el equipo de Tuzos, pese a eso, le permite estar, en la cabeza, de este grupo ocho, se va a venir, se va a venir, la táctica fija, Cervantes, el talentoso, Cervantes, de primera, Cervantes, directo, únicamente, vigila, Jesús Montiel, buscaba, anidar la pelota, en el ángulo derecho, que defiende, el cancerbero, de Tuzos, Pachuca, pero, importantísima, la salida, que le está dando, el equipo de, Cervantes, al equipo de, Guerreros de la Plata, a la salida, por parte del equipo de Tuzos, cerrando la pinza, trazo, que mandaba Corona, dentro del área, se quejaba, de una mano, no, se quejaba, de un rebote, parecía, que era, córner, por la punta, de la derecha, sin embargo, el asistente, número uno, José del Valle Colín, dice, que el último, en tocar la pelota, fue el dorsal, 150, Juan González, será saque de meta, en favor, de Guerreros de la Plata, con ese vistoso, uniforme, de José Contreras, que nos recuerda, al mismísimo, Jorge Campos, Gerardo Chávez, si te acuerdas de él, no, por supuesto, como no vamos a recordarlo, ahí, el despeje, y saque lateral, por parte de izquierdo, buscando adelante, ya peinó la pelota, para Jiménez, Jiménez, de primera, tocando para Corona, Corona, dentro del área, le pone un bombón, la barrida, después cerrando la pinza, que te pasó, que le pasó, a los Tuzos, allá adelante, así como tenemos, las grandes de la semana, también, esta es una enorme, monumental falla, Gerardo Chávez, se perdió, una importante, el 141 González, por parte de Tuzos, sí, indudablemente, una gran falla, era más difícil, lo que hizo, que poderla meter, ok, ahí vemos, que hay un jugador, lesionado, por parte, del equipo, de Guerreros, de La Plata, en esta jugada, triangulación, muy, muy peligrosa, le pone, el balón, le puntea González, a la distancia, me parece, que es, al otro González, de Juan González, para Rodolfo González, y después, en una de esas jugadas, pues, llamadas de, pues, de, de normalidad, esas que tienes que practicar, y finiquitar, pues, de manera común, pues, resulta que, la manda, hacia arriba, creo, que la inclinación, del cuerpo, no es la correcta, ya, ya vemos, que es Santiago Alba, el que quedó lesionado, en esa jugada, ya se levantó, recordemos, que, lo que debe de prevalecer, es la integridad, física, de estos jugadores, que están en una categoría, de formación, y afortunadamente, ahí, la, eh, doctora, por parte de Guerreros de la Plata, ya le echó, de esa agüita mágica, de esa agüita, de Space Jam, de la que te pone, de inmediato, con todos los poderes, ya pide la autorización, Alba, para poder ingresar, momentáneamente, con inferioridad numérica, el equipo de Guerreros de la Plata, aún no se brinda, el balón, ya, eh, lo recibió a Burto, que se está sumando, constantemente, balón dentro del área, remate, por parte de Rodolfo González, de nueva cuenta, que, hace contacto, sin embargo, no es efectivo, y lleva demasiado efecto, el balón se va abriendo, afortunadamente, para las, los tres palos que defiende, José Contreras, el balón, rebasa la línea de fondo, y no pasa absolutamente nada, adelante, Lukaku Soto, compitiendo, después, Álvaro Hernández, que compromete la pelota, Jiménez, por la parcela derecha, adentro del área, González, Jiménez con González, González dentro del área, ahora Corona, se hacen una serie de toques, después viene el rompimiento, por parte de Guerreros de la Plata, compite izquierdo con Soto, Soto adelante, después Corona, que se pone, el overall, el rompimiento, por parte de Montiel, la va a bajar Jiménez, la bajó con un auténtico guante, con chicle, le puso, después a Burto, que con una serie de fintas, comienza a desparramar jugadores, Soto, que recibe la falta de espaldas, aún así mantiene la posesión del balón, Osvaldo Ortiz, que esconde la pelota, otro destino de acción, hacia el sector derecho, con Leiva, Leiva que manda el trazo, a ras de pasto, después no entiende, parece que tocaba la pelota, será saque lateral, por parte del equipo de Tuzos, a través de Zamora, Zamora con un trabajo discreto, pero eficiente, por la parcela izquierda, en favor del equipo de Tuzos, Pachuca, cuando ya se avecina, un cambio, por parte del equipo local, se viene, un viejo conocido, de este campo, Dani Licona, con el dorsal, número 10, salida por parte de Aburto, sector de la derecha, tres cuartos de cancha, viene la finta, le quita todo, todo, la marca, y Carrera, que abre hacia el sector izquierdo, otro destino de acción, por parte de Tuzos, Capitán Carrera, Carrera distribuyendo fútbol, ahora con Rincón, se comete una falta, parece que ahora sí, se va a venir, el cambio, vamos a ver, quién es el sacrificado, por lo menos, ya aquí, en la línea de banda, ya está preparándose, Dani Licona, con el dorsal, número 10, aún no aprueba, el cambio, Sergio Ulises Pérez, después se viene, el rompimiento, buscando a Lukaku Soto, balón que va a llegar, hasta los territorios, de Jorge Aburto, que a cómo recorre kilómetros, si hay alguien, que corre kilómetros, es Aburto, por toda la parcela derecha, es el amo y señor, después viene el rompimiento, en una sola jugada, Negrete, le quita el peligro, sin embargo, el rebote, le sigue favoreciendo, cuando el astro rey, comienza a ocultarse, por las nubes, que circulan, por esta parte, de Hidalgo, tres cuartos de cancha, se mantiene en posesión, del equipo de Tuzos, el balón, rincón con la pelota, abriendo hacia el sector izquierdo, muy cerca, Capitán Carrera, ahí le tocan, Capitán Carrera, busca desparramar, después roba, el equipo de Tuzos, no, el equipo de Guerrero, se comete, una mano, una infracción, muy gráfico, ahí Sergio Ulises Pérez, me parece, que ahora sí, se va a probar el cambio, vamos a ver, quién es el sacrificado, por lo que alcanzo a escuchar, es el 34, Osvaldo Ortiz, el sacrificado, se viene a la cancha, el dorsal, número 10, Daniel Licona, el originario, de Pachuca de Soto, 20 años, 1.81 de estatura, este jugador, pues que regularmente, es un, está, está dado de alta, como delantero, pero habitualmente, genera mucho, construye mucho fútbol, desde la media cancha, y seguramente, buscará asociarse, en la media, con Cervantes, para darle mayor claridad, y buscar el resultado, ese gol, que le brinde el resultado, y que a la postre, pueda ser, el triunfo, cuando el Astro Rey, de nueva cuenta, se hace presente, se va a venir, la táctica fija, por parte del equipo, de, Guerreros de la Plata, balón, precisamente, buscando al recién ingresado, Licona, ahora llega, para Hernández, Hernández, después, Cervantes, tirando ahí, un, taconazo, que el mismísimo, Piporro, le hubiera envidiado, después, balón, que es rebotado, en la mano de Alba, Gerardo Chávez, tenemos, comentarios, y bueno, ya ahorita, que se está empezando, volver a salir el sol, porque no, ya ir trayendo, de nuevo, el anafre, y unos buenos cortes, de carne, uy, por ahí, una rachera, sería, fenomenal, para, saciar, saciar, esta hambre, perruna, que traigo, el día de hoy, pues ir a traerla, con nuestros amigos, de, sus sazones, tres coco, que son excelencia, en carnes, con la mejor calidad, en cortes, e insumos, para tu comida perfecta, 50 sucursales, en la república, y tienen entrega a domicilio, así que, ni siquiera, tendríamos que ir por ella, que nos manden algo, aquí al palco, de vive 7, y a la banca, por qué no, de guerreros, y de tusos, porque de veras, que traemos un hambre, de esas buenas, jugada de táctica fija, jugada peligrosa, se perfila Nava, 25 metros, de la portería que defiende, Jesús Montiel, va a venir el disparo, que viene cayendo, golazo, 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 gool, 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 lo hizo Luis Ernesto Nava, dorsal número 29, el proveniente, el proveniente de Atlético Tlaxiaca, originario de Pachuca de Soto, 18 años, 2 a 1, lo gana, lo gana con justicia, guerreros de la plata, gol vive 7, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores, visita nuestras redes sociales, y ahora nuestra página web, www.vive7.com, tu emoción, nuestra pasión, guerreros de la plata, acaba de recuperar, esa ventaja, que había perdido, a los primeros minutos de juego, una gran jugada, en táctica fija, que les había costado, mucho trabajo, llegar en jugada, pero creo que esa es la manera, la táctica fija, dos cambios, que de inmediato, manda a Nico, Isabel García, se va de la cancha, Jesús Montiela, en sustitución, Romero Padrón, dorsal, número 148, ahora también ingresa, Noé Chales, se va de la cancha, Rodolfo González, a la distancia, me parece que es el que salió, y bueno, vamos a ver ahora, qué es, cómo, cómo se presenta, el planteamiento táctico, Gerardo Chávez, insisto, creo que esto, no estaba en el presupuesto, de Tuzos, y hoy está haciendo, casi un partido perfecto, el equipo de Guerreros de la Plata, los dirigidos por Elizabeth Patiño, que en sus tres líneas, está jugando, como auténtico, ajedrez, y así lo vemos, como un ajedrez táctico, desde las bancas, Gerardo, no, de hecho, los primeros minutos, no están presupuestados, yo creo que para ninguno de los dos, como decíamos, la estrategia de Tuzos, era atacar desde el principio, buscar hacer el daño, lo mayor, lo más pronto posible, y que los de la Plata, tuvo que hacer ajustes, pero fue por táctica FIFA, fija, donde vino la anotación, pincelada de talento, por parte de Ernesto Nava, que le pegó, como un auténtico, un auténtico crack, ahora, jugada de, córner, por la punta de la derecha, en favor, del equipo visitante, que está contra la pared, capitán Carrera, de pierna izquierda, para mandar el trazo, 2, 4, 6, 8, 25 Tuzos, dentro del área, buscando el remate, que pueda darle igualada, el balón que viene caído, dentro del área, se hace un lío, rompe Contreras, se viene la salida, por parte del equipo local, después, roba la pelota, perfectamente, Chale, Chale que habilita, y después viene un cambio de juego, para el equipo de Tuzos, compite en el 1 contra 1, Leiva saca la mejor parte, mete velocidad, auténticamente, Ferrer Negrete, gana la posesión, de la pelota, de la circunferencia, que esta mañana, le está otorgando, momentáneamente, el triunfo, al equipo de Guerreros de la Plata, será saque lateral, adelantito, de la media cancha, sector de la derecha, para el equipo de Blanco, el licona, que peina la pelota, busca a Lukaku Soto, se relamía los bigotes, viene el despeje, por parte de Padrón, un cambio inusual, en la portería, me parece que no tenía, nada que hacer, Jesús Montiel, en esa pincelada, que mandó Nava, pero bueno, al final, el banquillo, decide que tiene que salir, ahora se viene, Jorge Aburto, sería una derrota, dolorosísima, para el equipo, de la Universidad del Fútbol, y después de tres dedos, tocando, en la salida, Hernández, buscaba asociarse, comentarios, Gerardo Chávez, pues mira, no sé qué tanto, tú hayas tenido que ver, en la notación, con el cambio de portero, ya que fue muy prematuro, fue muy inmediato, esa sustitución, quizá, ya tenían preparada, la sustitución, previamente, pero decidieron aplicar, la clásica de, no hagas movimientos, en táctica fija, sobre todo, cuando estás defendiendo, pues ahí, el comentario, de Gerardo Chávez, muy atinado, de nueva cuenta, le iba sacando, las papas calientes, del horno, le iba que, es un auténtico, un auténtico, monstruo, en la defensiva, ahí pegadito, a Ignacio Sagrero, que ha dado, bastante seguridad, junto con Álvaro Hernández, y también, por qué no mencionar, a Santiago Alba, esa línea defensiva, por parte, del equipo de Guerreros de la Plata, que hoy ha sacado, las papas calientes, después se viene, el trazo, no, fintó únicamente, Nava, el amague, por parte del dorsal, número 29, que buscaba, esconder la pelota, pisa, la hace chiquita, de nueva cuenta, Negrete, buscándose, y metiéndose ahí, en terreno, bastante concurrido, después, el talentoso, Cervantes, para Lukaku, no hay nada, se quejaba, Lukaku Soto, de un empujón, ahí en el duelo, de auténticos gigantes, con Noel Lagos, me parece que la jugada, es leal, pero bueno, cayó al césped, y jugada brava, después, vamos a ver, que está marcando ahí, Sergio Ulises Pérez, me parece que sí, está, ah bueno, hay un rozón, hay un rozón, de la pelota, por parte del dorsal, 134, y va a mandar, a tiro de esquina, nos comenta, y nos confirma, perfectamente, bien, aquí, la cámara, de José Manuel Chávez, será, córner, por la punta, de la derecha, alerta, alerta, para el Tuzo, porque si cae, un tercer gol, podría ser, una debacle, importante, para los de la universidad, el dorsal, número 7, Eric Cervantes, el talentoso, ya perfilándose, da indicaciones, Sergio Ulises, la tribuna, la afición, bien metida, aquí, en el, Horacio Baños Stadium, Balón que viene cayendo, se levanta en todo lo alto, viene el remate, je, 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 Lukaku Soto, se jala, auténticamente, toda la mata, hace el remate, de con la testa, pero, no lleva la dirección, correcta, jugada, peligrosa, para Tuzos, que no, no sabe, cómo, contrarrestar, estos embates, por parte, del equipo, local, se queja, de una falta, y una, entrada, a destiempo, sobre corazón, izquierdo, este jugador, que, es, el auténtico, motor, el motivador, oficial, de la universidad, del fútbol, y que por ahora, lo está perdiendo, dos goles a uno, será saque lateral, desde la parcela izquierda, aquí, enfrentito del palco, por parte de Alba, Alba que toca la pelota, para Licona, Licona que busca darse la vuelta, balón comprometido, de pierna zurda, despeja, el recién ingresado, Padrón, después, mete la pierna, Sagrero, compromete, muy atento, Padrón, fildea la pelota, y ahora se va a venir, con el despeje, balón que va a llegar, tres cuartos de cancha, llega González, González, que hace la individual, González, Contreras, 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 y Contreras, y nada más, Contreras, atrás en la portería, salva esa jugada, por parte de González, que ya se relamía los bigotes, y quería mandar la pelota, guardar a las redes, lo que podría haber sido, el empate, gran jugada, por parte de José Contreras, que nunca se venció, y le roba la gloria, al dorsal, 150, será tiro de esquina, por la punta de la izquierda, en favor de la Universidad del Fútbol, balón que viene cayendo, viene el remate, balón que es rechazado correctamente, pelea a burto, a burto que no logra hacer un contacto, y ahora se viene la velocidad, atacan cuatro, defiende uno, atacan cinco, defienden dos, Cervantes, cae al césped, de frente, se viene el tercero, jugada, gran jugada, gran despliegue, gran contragolpe, por parte de Guerreros de la Plata, muy atento, Can Cerbero Romeo, padrón que roba la gloria, de un lado para otro, Gerardo Chávez, se me está yendo la voz con este aire, tremenda jugada de contragolpe, cinco Cervantes de la Plata, en contra de un solo defensor, de Pachu, de Tuzos, pero el capitán, al momento de hacer, de intentar hacer el centro, de mandar el pase, se patina, se desbala, cae al piso, quien tenía más cerca para rematar, pasa lo mismo, se cae, no puede concretar esa jugada, que significaba el 3 a 1, así es, el partido está, más que bueno, Cervantes dentro del área, parecía una mano, no, el remate, la salida por parte de Tuzos Pachuca, es higiénico, sin embargo, le están apedreando, el rancho, a los de la Universidad del Fútbol, saque lateral, por parte de Santiago Alba, se marca una mano, por parte, de la línea defensiva, del equipo de Tuzos Pachuca, será jugada prefabricada, hay una indicación, por parte del asistente, número 2, Francisco Pérez, que va a indicar, que al parecer, hay una, pues una especie, de jaloneo, ahí entre algunos jugadores, un pique, a la distancia, me parece que es, Lukaku Soto, no, va a venir, la tarjeta amarilla, para Juanito González, por alguna, conducta, inadecuada, ya me pintaron, de amarillo, a González, y esto no es bueno, para el equipo, que dirige, el profe Nico, porque entonces, pone en riesgo, una posición, una posición, que la verdad, es que, no, fue para el 156, ahorita les confirmamos, a la distancia, me parece, que es para Noé Chale, pero bueno, esto pone, en predicamentos, ahora, pues el, el desempeño, de algunos jugadores, de Pachuca, porque entonces, en cualquier otra jugada, pueden, ser, acumulados, con una tarjetita más, y dejar en inferioridad, numérica, al equipo, se va a venir, la táctica fija, Cervantes, el talentoso, Eric, dorsal número 7, pierna izquierda, 2, 4, 5, 6, jugadores, que buscan el remate, balón, que viene cayendo, la pelota, que pega, gol, 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 de Dani, licón, a dorsal, número 10, marca el tercero, para los guerreros, para los guerreros, de la plata, híjole, Gerardo, híjole, ya me dio calor, gol, vive 7, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores, visita nuestras redes sociales, y ahora nuestra página web, www.vive7.com, tu emoción, nuestra pasión, lo habíamos comentado, a los guerreros de la plata, le estaba costando mucho trabajo, llegar, con pases, con jugadas, la última jugada, que fue un contragolpe, fue como, intentaron atacar, y de ahí nace, esa jugada, en táctica fija, que ya lo vimos, está siendo muy, muy peligroso, guerreros de la plata, con balón parado, nos encontramos, en el minuto 79, de juego, así que, ya casi, nos quedan, 10 minutos de juego más, así que, es momento de ir pensando, quién será el jugador del partido, Cervantes, lo dije, se comentó, es un auténtico, maestro, es el hombre, diferente, le pone, como con un guante, a la testa, de Dani Licona, que hace, un giro más, que perfecto, para, doblar, a padrón, y marcar, el tercero, en favor, del equipo de guerreros, de la plata, que quieren renacer, y ahora se viene, de nueva cuenta, Dani Licona, Dani Licona, en la individual, viene una muy buena cobertura, por parte de Zamora, no, era por parte de Capitán Carrera, gana saque lateral, precisamente, Eric Cervantes, es el dorsal, número 7, el que va a poner en circulación, para Lukaku Soto, que recibe de espalda, mete la lámina, entre dos, y aún así, gana saque lateral, es un camión auténtico, Soto, con esa estatura, y esa fortaleza física, que le caracteriza, de nueva cuenta, Eric Cervantes, saque lateral, para Lukaku Soto, de espaldas al marco, mete ahí al taconazo, el balón que va a llegar, hasta los territorios de padrón, que busca apurarse, rebasamos el minuto 80, de este encuentro, el equipo de Tuzos Pachuca, contra la pared, lo tienen en el 8, de protección, vamos a ver, si reacciona, el equipo de la Universidad, del fútbol, nunca se ha visto, contra este escenario, tres goles a uno, viene de perder, la semana anterior, vamos a ver, si le alcanza, para hacer la hombrada, y disminuir, esa desventaja, excelente, la cobertura, por parte de Leiva, 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 que le construyan, un monumento, aquí, en el mineral, de la reforma, Pachuquilla, porque no deja, ni que el viento, entre a esa línea defensiva, y vaya marcaje de Leiva, pero si de marca personal, se trata, tres dedos, que le ponen identidad, a tu emprendimiento, si eres técnico, árbitro o jugador, ven más allá de la cancha, y date la identidad, que merece tu trabajo, porque tu personalidad, es tu sello, tres dedos, así es, y de tres dedos, le pegó Leiva, balón dentro del área, peligrosa, viene el remate, se me interpone, una pierna salvadora, el rebote, le va a seguir, favoreciendo al equipo, de Tuzos Pachuca, que ya no siente lo duro, sino lo tupido, se va a venir el saque lateral, por parte de Juan Izquierdo, con esa potencia de brazos, balón que está dentro del área, peligroso, se viene el rompimiento, abriendo hacia Lukaku Soto, Lukaku Soto, que ya se lo quitó, ya le hizo la pasada, el autopase, Licona, que estaba haciendo, ya el movimiento importante, ahora se viene el trazo, por parte de Tuzos Pachuca, Gerardo Chávez, minuto 80, y va siendo momento, de que busquemos, al jugador del partido, así es, ahí está el comentario, por parte de, Gerardo Chávez, si a mí me preguntan, Cervantes, para mí es el jugador del partido, la salida por parte del mencionado, Cervantes de perfil izquierdo, Cervantes dentro del área, Cervantes en la individual, Cervantes en la diagonal, final de la muerte, muy atento, Romeo Padrón, y ahora le da salida, de un lado a otro, con dorsal, número 139, Carrera, levanta la cara, va a venir el trazo, ese segundo palo, otro destino de acción, se interpone, de manera más que eficiente, Álvaro Hernández, a quien postulas Gerardo Chávez, Escalona. Bueno, más que postularlo yo, la gente lo está postulando, a Eder Leiva, que piden que le construyan un monumento, aquí en Mineral de la Doforma. Híjole, pues ahí está, yo considero que entonces, los dos jugadores postulados, serían Eder Leiva, Yerick Cervantes, para jugadores del partido, se va a venir otro cambio, por parte del equipo de Tuzos Pachuca, ya está preparado, Leonardo Flores, es dorsal número 154, vamos a ver quién es el sacrificado, ya haciendo los últimos ajustes, José del Valle Colín, mientras tanto será saque lateral, a la distancia me parece que está un jugador, por parte de Tuzos, es Rincón, el que queda lesionado, y bueno, ahí está el cambio Gerardo Chávez. ahora sí, ahora sí, ya estamos ahí de nueva cuenta, sí, exacto, Leonardo Flores es el que ingresa, y se va, Danilo Rincón, se va a venir el saque lateral, por parte de izquierdo, dentro del área, jugada peligrosa, balón que queda, la deriva, el remate, gol, 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 Noé Lagos Fusila auténticamente a José Contreras Para que esto se ponga color de hormiga 3 a 2 3 a 2 por parte de Lagos Lo dijimos Es un defensa goleador Parece que no lo escuchó Y entonces ahora la línea defensiva Por parte del equipo de Guerreros de la Plata Comete el error El descuido que le cuesta esa anotación Y está a un solo gol El equipo de Tuzos Pachuca Cuando quedan pocos minutos Para que el encuentro concluya Gerardo Gol vive 7 Como no somos los únicos Visita nuestras redes sociales Y ahora nuestra página web www.vive7.com Tu emoción, nuestra pasión 6 minutos de emoción Que vamos a tener 3 a 2 Tuzos no se iba a quedar Con los brazos cruzados Iba a buscar una anotación Para cortar la distancia Así es Contreras Rematando Me parece que Nada que hacer de nueva cuenta Para Contreras Dos errores Dos errores que le han costado Dos anotaciones Importantísimas al equipo de Guerreros de la Plata Un rebote ahí Que deja totalmente Solo a Noel Agos Cuando se viene el despeje Buscando a Lukaku Soto El balón que le favorece Se mete en la pelea Nava Nava que comienza a bailotear Nava que busca Ahí hacerla individual Sin embargo Izquierdo muy atento Hace la cobertura Llegan dos Tuzos Le roban la pelota Se viene la salida Por parte del visitante Buscan descontrolar a Corona Corona que toca de primera Después se marca Una falta Se marca efectivamente Una barrida A destiempo Es muy gráfico Sergio Ulises Pérez En la salida Le pegaron a Corona Después de que pierde la pelota Había conseguido la ley De la ventaja Sin embargo Al perder la pelota Decide corregir Ahora se va a venir Luisito Carrera Capitán de esta escuadra Con un trazo largo De pierna izquierda Balón que viene cayendo Dentro del área Se levanta en todo lo alto Alba Saca las papas calientes Después disparo Por parte de Corona El disparo Viene la salida Por parte de Cervantes Cervantes Que ahora si no fue Fino el del trazo El balón que va a llegar Hasta Jiménez Autor de una de las anotaciones Por parte de Tuzos La cobertura perfectamente Por parte de Negrete Negrete al acecho Negrete asfixiando Negrete que cede Tiro de esquina Por la punta de la izquierda Gerardo Chávez ¡Ay! Está calientito Y emocionante esto Minuto 85 de juego Y bien lo dices Yo también ya Ya siento calor A pesar del aire Que está haciendo No sé qué sea La emoción del juego O mi sudadera De EOS Sportwear Siento ñañaras ahí Pero bueno Viene bien tapado Con su sudadera De EOS Sportwear Gerardo Chávez Yo no Va a venir el trazo Cayendo Por parte de Tuzos Remate dentro Del área ¿Por qué te metiste? ¿Por qué le quitaste La dirección Que llevaba Esa pelota Le roba González El gol Que podría haber sido De la igualada Gerardo Chávez La vimos perfectamente Desde el palco Sí, desde aquí Se veía Ese contacto A la cabeza Doble contacto En el área Que esas generalmente Terminan en gol Sin embargo Una muy mala dirección Que le da al tiro Y sale por arriba De la portería Mucho nerviosismo En ambas bancas Todos sentimos Auténticas ñañaras Aquí en el Horacio Baños Stadium El equipo de Guerreros De La Plata Está sacando Un resultado De oro Compita arriba Alba Balón Que será en favor Del equipo De Guerreros De La Plata Lo gana De manera leal Higiénica Y limpia El dorsal Número 11 Que empieza a ponerle Auténtico colmillo Y oficio Ahora sí Manda el trazo Adelante a Lukaku Soto Lukaku Soto Que no logra hacer Un buen control De balón Compite con Izquierdo El balón El partido Llegando Ya a su ocaso ¿Cuántos minutos Nos quedan Gerardo Chávez? Minuto 87 Tres minutos Poquito menos De tres minutos De emociones Poquito más De tres minutos Más lo que agrega El colegiado Balón muy peligroso Mete la mano El uno contra uno Rebote Balón a la deriva Se viene otro rebote Se salvan Los guerreros Se interpone El travesaño Y mantiene El tres a dos Hasta el momento El equipo de guerreros En un balón Que estaba ahí Dividido Gerardo Chávez La que se acaba De perder Tusos Pega en el poste Era como tenía que ser Un toque suavecito Únicamente para Brincar al portero Balón Que es rechazado Por parte de la línea Defensiva de guerreros De la plata Busca hacerla contra El balón Que va a llegar Hasta Aburto Aburto abre Hacia el sector izquierdo Ahora con Zamora Zamora que comienza Desparramar jugadores Hace la cobertura Perfectamente Sosa Se marca una No Parecía una infracción El balón Rebasa la línea lateral Pero que jugada No podría ser Más emocionante La conclusión De este encuentro Gerardo Chávez Y se van a venir Dos cambios Por parte de guerreros De la plata Que ahora va a meter Un auténtico camión Allá atrás Para poder Mantener el tres a dos Y sacar estos tres puntitos El momento de convertir Línea de cuatro A línea de diez Ya quedan Un minuto de juego Poquito más de un minuto De juego Esos cambios Son para tratar De quemar Esos segundos Que quedan Pero bien lo dices Por lo menos Dos minutos más De juego Puede agregar el árbitro Se viene a la cancha Lisandro Arenas Dorsal número nueve Y Maxi Sosa Dorsal número treinta Se fue Lukaku Soto Con un trabajo Más Más que resaltable Gran trabajo De Oberol El que se hizo Por parte de Lukaku Soto Un auténtico camión Con un auténtico jugador Fuerte allá adelante Desgastando la línea Defensiva Y también se va De la cancha El dorsal Número veintinueve Ernesto Nava Últimos instantes O me parece Que ya estamos En tiempo complementario Gerardo Chávez No, ahora estamos En el minuto 89 Por ahí alcancé A ver Señas del árbitro Que un minuto más No sé si Más del que ya Tenía planeado Agregar por el cambio O de que se trató Ese minuto más Un suspiro Para Tuzos Un Una eternidad Para el equipo De Guerreros De la plata Estos últimos instantes Balón tres cuartos De cancha Recibe el equipo De Tuzos Interviene perfectamente Se viene la salida Por parte de Cervantes Cervantes que va a buscar La individual Cervantes que es chocado Parecía la falta Adelante Licona Acechaba El profesor Sergio Ulises Pérez Dice que no hay Absolutamente nada Se viene la salida Por parte de Padrón Padrón desde propio terreno Se viene el rompimiento Por parte de Carrera Carrera abriendo Hacia el sector derecho Con González González en la individual Excelente cobertura Por parte de Dorsal Número 5 Hernández Hernández que compromete La salida Después viene la salida Por parte de Leiva Leiva que rompe la pelota No quiere saber Absolutamente nada Aún no vemos Balón que es tomado Fuera del área Por parte de Padrón Le van a sacar La tarjeta Roja Roja directa Para Padrón Por tomar la pelota Fuera del área Dice que Dice que estaba Adentro Híjole Gerardo Chávez Más emocionante No podría estar esto Quedan mucho más emoción En los últimos minutos Estamos en el minuto 90 Se marca la tarjeta Roja para el portero A ver Vamos a ver Que Cuál va a ser la decisión De Tuzos De cómo van a ajustar Para esta última jugada Ya cerramos la encuesta Y Con el 58% Erick Cervantes Es declarado El jugador del partido Bueno De acuerdo a reglamento Efectivamente Me parece que Siendo estrictos Gerardo Chávez Es el último jugador Y está tomando Con las manos El balón Sin embargo Habría que ver ahí En cuestiones De Pues sí Precisamente Del reglamento ¿Cómo ¿Cómo va a quedar La sustitución? Porque Híjole Bueno Esto compromete Por mucho Aparte de la inferioridad Numérica La posición En relación al parado Táctico de Nicolás Isabel García Gerardo Sí Sí Además Ya vimos Ya vimos que Gerardo de la plata Está siendo muy peligroso En la táctica fija Están muy cerca del área Sería un disparo Que van a hacer Justamente en la línea Del área grande Y con un portero Que sería un jugador De campo Bueno Pese a que no tenemos bar Ya hubo Diálogo entre Sergio Ulises Y José del Valle No sé si vaya a corregir Efectivamente Sí es Tarjeta roja Roja directa Y bueno Al parecer Aquí nos comentan Desde la producción También hubo un tema De alguna Alguna Algún comentario O alguna palabra Inadecuada Gerardo Chávez Y entonces Bueno Si esto Si esto no era Complicado Para tus usos Bueno Ahora sí Literalmente Está en el 9.5 Del conteo De protección Yo no sé Si se levante De esta Porque aparte Esta jugada Podría ser De las últimas De hecho Ya estamos En el minuto 92 De juego Así que Si agregó El árbitro Más tiempo Puede que Ese sea El que se haya Consumido O Cuánto tiempo Más Ese que se va A agregar Bueno Ya ahí Sigue El diálogo Aquí Muy pegadito A la banda Al parecer Izquierdo Se iba a poner El El dorsal De Cancerbero No le No les extraño Ya en algún momento Lo ha hecho Sin embargo Bueno Esto finalmente Son minutitos Que le favorecen Al equipo local Guerreros de la Plata Que de sacar Este triunfo Sería la campanada Y vamos a llamarle Gerardo Chávez La resurrección De los guerreros De la plata Si están Creo que están Están teniendo Un pequeño Situación Con el asunto Del uniforme Que no Permitieron Que el jugador Que va a entrar El jugador De campo Que se va a colocar En posición de portería Utilizar el jersey De los porteros Por el asunto Del número Sin embargo Están buscando Ya su jersey De calentamiento Para que sea El número Que a él le corresponde Bueno Juan Izquierdo Que yéndonos A los Almanaques De la liga TDP Y particularmente De la universidad Del fútbol Ya ha portado La camiseta Y los guantes De cancerbero Por alguna Situación Similar Sería Un gran triunfo Para Elizabeth Patiño En esta ocasión Ante el líder Del grupo 8 Dani Licona De pierna Derecha Ya perfilándose Dos a la barrera Uno, dos, tres Adentro del área Buscando únicamente Alguna Algún descuido Por parte del Tuzo Cervantes Fuera del área Para cualquier Posible contrarremate Y atrás En la imagen Cinco atrás De la media cancha Silva al árbitro Va a venir el disparo Que es rechazado Por parte de la defensiva Del equipo De Tuzos Pachuca Alba tocando la pelota Precisamente a Licona Ya le hizo la pasada Cervantes Decide hacer el recorte Va a venir el centro Poniendo a prueba Izquierdo Izquierdo Que va a venir Con un despeje Largo Largo Hacia la mitad De la cancha Gerardo Chávez Ya alcanzamos A escuchar De aquí Del abanderado Que fueron cuatro minutos Los que se agregaron De juego Y ya estamos En el minuto Casi 95 Así que posiblemente Se vayan a compensar El tiempo que se perdió Por el cambio De portero Estamos ahí Con el tiempo Gratuito Cortesía De la tripleta Arribitral Tres cuartos De cancha Sector de la derecha La afición Silva Que ya quiere Que se acabe El partido Viene el saque De meta Peina Lagos Dentro del área La jugada individual Por parte del 150 Balón Rechazado Después viene un remate Por parte de Corona Que es Híjole Híjole Me parece que vamos Con la última Del partido Gerardo Chávez Porque es Corner Por la punta De la izquierda Si hubo un desvío Y ya vemos Izquierdo Correr hasta el área No bueno Se quiere meter Hasta Nico Todo mundo Se quiere meter Va a venir el trazo Que viene cayendo A segundo palo Remate Que queda a la deriva Rompe Alba Me parece que este arroz Ya se coció Ahí viene Sosa Echando el autor Del gol Por parte de Guerrero De La Plata Y que abrió Este gran abanico Balón que es comprometido Se va a venir el cuarto Yo no sé Que está pasando Es una locura Gerardo Chávez El balón Que llega ahora Hasta Zamora Zamora que se da Toda la vuelta Al acecho Todo mundo Quiere que se termine Cambio de juego Al acecho Negrete Se viene la salida Por parte del Tuzo Abriendo hacia el sector Izquierdo Con Zamora Zamora Que levanta la cara Zamora Que nos suelta la pelota Ahora si la entrega Y la entrega incorrectamente Roba el equipo Cervantes Que roba la pelota Se viene la salida Por parte de Sosa Se marca una infracción Gerardo Chávez Me parece que después De esta jugada Se va a acabar Ya estamos en el minuto 96 de juego Intensidad A todo lo que da Esos últimos Ocho minutos Que han pasado Sergio Sergio Luis Pérez Dice Atrás de tus cinco Camotes Compadre El balón Que es abierto Hacia el sector Derecho Balón Que va a llegar Arenas Arenas Que le mete oficio Recorta Arenas Perfil Arenas Arenas Pégale Cambio de juego Arenas ¿Qué haces? Arenas Arenas Estás viendo Y no ves Por Dios Estabas para meter El cuarto Sin embargo Le das vida Al Tuso Un minutito más El rechazo En el sector Izquierdo En relación Al ataque De los Tuzos Que quiere Dejar El corazón En esta cancha Del Horacio Baños Stadium Me parece Que Sergio Ulises Está diciendo Algo Ahora si Aprueba La El saque Lateral Saque Lateral Que va a ir Dentro del área Se queda corto Viene el despeje Por parte de Guerreros De La Plata El despeje Por parte de Negrete Que ahora va a llegar Hasta Izquierdo Cáncervero Provisional Por parte de Izquierdo Abriendo hacia el sector Derecho Con Capitán Carrera Carrera Que levanta la pelota Carrera Que manda al trazo Rompimiento Intervención Por parte de Hernández Corona Con la pelota Corona Que perfila De pie en izquierda Corona Corona Que saca la pelota La machuca Se mantiene en posesión No Rebasa la línea Lateral Gerardo Chávez No huele Apesta A triunfo De Guerreros De La Plata Creo que el central No se quiere ir El día de hoy Vamos en el minuto 98 de juego No bueno No bueno Parece que son Tiempos extras Esto ya Parece que Sergio Ulises no lo quiere Terminar Me parece que Después de este despeje Se va a ir Aburto reclama Ya en momentos Complicados Se viene el despeje Por parte de Contreras Cae al césped Alba El balón que será puesto En circulación Tres cuartos de cancha Ahora si primer cuartos de cancha Capitán Carrera Sergio Ulises Pérez Dice Vámonos a casa Hay que comer carne asada Porque Guerreros De La Plata Lo gana Tres gones a dos Gerardo Chávez A Tuzos Pachuca Y se mantiene vivo En la competición De este grupo 8 Si efectivamente Guerreros De La Plata Se mete de lleno A seguir A pelear por Las últimas dos posiciones Para clasificación De Liguilla En caso De que terminara El torneo En estos momentos Sin embargo Todavía queda mucho camino Por delante Pero empieza a pelear Esas posiciones Tuzos Una segunda desrota Muy dolorosa La semana pasada Ante Faraones 1 a 0 Que es como que pelea Las primeras cuatro posiciones Y ahora Contra Guerreros De La Plata Así es El equipo de Guerreros De La Plata Que va a llegar A 14 puntos Y pese a que Se va a mantener En el lugar décimo De este grupo 8 Me parece que El triunfo anímico Es lo más importante Y esto lo posiciona Con mayor potencial Para enfrentar Sus siguientes Encuentros Previo a la conclusión De esta primera Vuelta Gerardo Chávez Algo más que comentar Antes de ir A otra pausa Pues quizá Vamos a comentar Un poco acerca De cómo está La situación Del grupo 8 Para traer En lo que traemos El jugador del partido A Erick Cervantes Tenemos como En posiciones En la primera posición Tenemos hasta el momento A Bombarderos A Tuzos En la segunda posición Atlético Pachuca En tercera posición Faraones En la cuarta Y SK Próxima semana El jugador del partido Así que no se despeguen Volvemos En un momento más Atención a fusión Que ya pronto va a empezar El equipo vive siete Transmitiendo otro partido Como si fuera final Y es normal Venimos desde hasta abajo Y no le vamos a parar Si necesitas transmisión Dale Sigue a tu equipo aliente Y no pares Prepara todo Que tu club ya sale Tú decides Si lo ves En tu casa O en el jale Si necesitas transmisión Dale Sigue a tu equipo aliente Y no pares Deja ese comen Que de mucho vale Por vivo Siete a poco Y más canales No De este equipo Mau es el estratega En portería Está Kung Fu Panda Checa Como desde la salida Pienso y juega Cada toma Puedes notar nuestra entrega Defendiendo Mario Marco por salientes En Chile Pega 10 Que dominamos Desde las redes Hasta la media Preparados por Chapu Y Frank hasta las medias Cantidad y calidad Del que mejor promedia Mejoramos Nunca Quedamos a medias Desbordando flow Con la banda Llegan Gus y Joe Para cambiar el ritmo Y darles esa zona A cada transmisión En definición Créeme No hay comparación A que vibres Con tu equipo Escucha Vibre Esca o Arroy En conducción De entrevistas Hay opción De mirar De tal Escompeto Disfrutar con Sofigo Si necesitas Transmisión Dale 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 Si ya tu equipo Aliente Y no pares Prepara todo Que tu club Ya sale Tú decidas Si lo ves En tu casa O en el jale Si necesitas Transmisión Dale Si ya tu equipo Aliente Y no pares Déjese como En que te mucho Hola En tu primer probablemente salía como favorito tu sos Pachuca, pero lo comenté yo en la transmisión, al final de la historia son 11 contra 11 dentro del campo y bueno, la mentalidad fundamental para sacar este triunfo si, el fútbol pues 11 contra 11 el balón siempre va a ser redondo y pues siempre va a ser el que tenga mejor mentalidad y pues el que salga mejor preparado tu talento, la distribución de juego, la salida que construiste para estas jugadas importantísimo, te vimos muy confiado esta mañana si, más que nada muy inspirado, toda mi familia todos mis amigos y pues todos convencidos de que hoy si iba a poder la siguiente jornada van contra Sefor Chaco Jiménez creo que ahora en el escenario llegan ustedes como favoritos pues es lo mismo, es un 11 contra 11 pero claro que vamos a llegar mejor mentalizados y pues con mejor carácter para ir a ganar y seguir así, Erick Cervantes alguien a quien quieras dedicar este gran partido que dedicaste, que diste a toda la familia Cervantes que nos está viendo y pues que le agradezco mucho por estarme apoyando pues ahí tenemos los comentarios de Erick Cervantes que está sumamente emocionado no es para menos no me resta más que agradecer su preferencia y haber estado acompañándonos en esta transmisión de un gran partido un emotivo partido por parte del equipo de Guerreos de la Plata que lo gana tres goles a dos a Tu Sos Pachuca Agradecer a José Manuel Chávez en la cámara una producción a cargo de Gerardo Chávez su servidor Edgar Jiménez el tío que invita a que sigan las transmisiones de Vive 7 de este fin de semana y sabe que nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tu casa o en el jale Y si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Déjese el comment que de mucho vale Por vivo, siete a poco y más canales No De este equipo MAU es el estratega En portería está como Panda Checa como desde la salida pienso y juega Cada toma puedes notar nuestra entrega Defendiendo Mario y Marco por celi En chile pegan 10 Que dominamos desde la redes hasta la media Preparados por Chapu y Frank hasta las medias Calidad y calidad, el que mejor promedia Mejoramos, nunca quedamos a medias Desbordando flow Con la banda llegan Gus y yo Para cambiar el rumbo y darles esa zona A cada transmisión On, 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 definición Créeme, no hay comparación A que vibres con tu equipo, escucha, vibres, Cawarroy Con conducción, de entrevistas hay opción De mirar detalles con Beto, disfrutar con Sofi Igual si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Prepara todo que tu club ya sale Tú decides si lo ves en tu casa o en el jale Si necesitas transmisión, dale Sigue a tu equipo aliente y no pares Déjese comer que te mucho vale Por vivo, siete a poco y más canales Formación Como universitario Si a poco sumamos en el calendario Podrás ver a las futuras estrellas Que brillan desde la academia Lealta el valor, determinación Defensa, fe, repite el cañón No importa si es rosa la marea Caminamos como miras pa' delante Gracias a todos y a todos Gracias por ver el video.